Sus comienzos, la humanidad siempre ha querido resolver grandes preguntas sobre sí misma. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué somos? Sin duda hay muchas teorías, pero finalmente llegamos nosotros a poner un poco de luz sobre tanta oscuridad. Somos Vader, Han Solo, Leia y todo lo que George Lucas puso a su firma. Somos Gandalf, Aragorn y también soñamos con el anillo único. Y sí, también somos Harry, Voldemort, Spock y toda su tripulación. Somos las horas limadas en Counter-Strike, LOL y Warcraft. Somos cada partida de Dungeons & Dragons. Algunos de nosotros tenemos algo de Carcassonne, de Homero y de Lisa. Y nuestra ciudad se parece bastante a Springfield o a South Park. Y por supuesto que somos Thanos y a veces cada uno de los Avengers. Estamos hechos de cada aventura de Goku y de cada victoria de Ash. Un poco de nosotros está en cada figura de acción, sin sacar de su packaging, en cada juguete sobre el escritorio, en cada repisa rebalsada de libros, cómics, mangas y juegos de mesa. En cada monedista invertida en fichines y en cada tarde de verano ayudando a Mario a rescatar a la princesa. Somos una colección de momentos divertidos con una pieza siempre anclada en el casillero de la nostalgia. Somos una comunidad. Somos Grama. Somos Benji, Juan y Lu. ¡Somos fans! ¡Bravo! ¡Épica el recibimiento! ¡Epicación! ¡Epicardo! ¡Epicardo dice, ¿no? No llores, boludo. No, me puso... Es de verdad sensual la voz. Sí, sí. Claro que es, pero... ¿Qué te pensás que elegí yo? Es un señor sensual. No, la verdad que no... Estoy azorada. Eso la verdad es que en shock que estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? Perfecto. Con muchos ansias. Ah, no, boludo. Estuve remanija toda la semana. Vamos a hablar 20 minutos de los marijas que estamos mirándonos entre nosotros, marijas. ¿A qué hora le escribí a Estefano? Ya te digo, ¿a qué hora le escribí? Permite a cabo, ¿no? Básicamente. Yo le mando un mensaje a las 12 y media de la noche. Sí, yo... Perdón. No, está bien. Igual yo tengo el celular en silencio. Es que estamos en nuestra salsa. Esa es la realidad. Por eso yo les decía hoy. Nos sentimos muy cómodos acá, allá en Grama. Y encima, esto es lo nuestro. Es lo nuestro. Nueve y media de la mañana le mandé un mensaje a Estefano. Le digo, ¿te puedo joder? ¿Qué te va a decir? Y sí, me va a decir que sí. La verdad es que yo le digo, che... Bueno, nada, esto. Abrime. Abrime, sí. Esto es la puerta. Abrime. Pasame un matemático, ¿eh? ¿Qué te ve? No, la verdad que es hermoso. Hermoso. Estuve esperando un montón ya del otro día que nos juntamos a definir un montón de cosas que estoy re manija. Sí, porque aunque no parezca, esto está reproducido. Aparte el universo se alineó y pasaron un montón de cosas todos estos días, que igual tenemos mucho que hablar, pero hermoso todo. Qué lindo cuando se alinean. Qué lindo somos. Un día vamos a hacer la recreación de cómo nos terminamos juntando los tres acá. Vamos a contar la historia de cómo se va armando este mega sordo. Me gusta. Sí, se va armando. Tiene ahí una cabeza que está por ahí. Sí, tiene una cabeza. Está ahí afuera. Está afuera. Está todo ahí. ¿No querés entrar un ratito, no? No. No. Dale. Ah, bueno. Eh, eh, eh. Le encanta, le encanta. Lo cagamos al Colin, pero... Sí, porque le habíamos dicho que no... No, pero ponelo solo, Colin, no hay problema. Ponelo solo. Yo no fui, Colin, ¿eh? Yo fui yo. Ahí está. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Nada, muchas gracias. Muchas gracias por sumarse a la familia. Gracias a vos. Y a esta locura que vais creciendo. Eh, Marcelo Tinelli. Así que lo dejo acá con los chicos. Yo no soy muy nerd como ustedes. Solamente conozco a Pikachu y un par más, pero... Es un montón, igual. Andate, andate, andate. Te vas a ir poniendo a... Apuesto a esto. Pero podemos salir a cazar Pokémon juntos. Ni hablar, lo sé. Eso sí, eso sí me gustó. Así que nada. Ah, ya te gustó. Te lo dejo con estos tres ñoños. Gracias, Tavi. Gracias. Ñoñis. Nuestro pergolini, ¿eh? Mirá. Mirá qué analogía justo ahí para arrancar. Yo tiré un mega sordo tirante un pergolini. Está bien. Yo te iba a decir nuestro sordo. Te iba a decir... Sofovich. Pero también, también. Nuestro Sofovich. No, no, le falta, le falta. ¿Espergolini es un personaje del mal? ¿Eh? No sé, pregunto. Sí, creo que sí, un poco sí. Puede ser. Es como el villano. Che, bueno. 291-472-4985. Ahí agendan ese WhatsApp, ¿no? Y ponen guioneses. Y nos van mandando cosas. Sí, audios, lo que sea. Lo tenemos a Colin. Colin, cuando quieras. Sos la voz de nuestra conciencia. Puedes aparecer en 321. Sería como el narrador de antes de los capítulos, ¿viste? Soy gran hermano. ¿Cómo andan? Bueno, sí, también. Es para dentro de la casa. Gran hermano. Sí, claro. Está nominado. Él nos va a nominado. Benchi. No me nominen ahora. Tampoco va a tardar. No, no, tranquilo. Sí, llevando en minutos. Todavía no. Quizás a media hora sí, pero todavía no. Tranquilo. Bueno, nada. Hoy, ténganos paciencia. Ustedes atrás de los controles, les digo. Y ustedes del otro lado de la computadora. Celular. Sí, por favor. ¿Tablet? ¿Tablet? ¿Qué más? No sé, hay varias cosas. No, creo que ya está. ¿Watch? ¿Smartwatch? Ah, lo habían perdido todo. ¿Tele? ¿Smart TV? ¿Google Chrome? Sí. ¿Tirán de estas propagandas? ¿Mercado libre? Bueno, chicos. Bárbaro. La verdad que... Vamos cerrando, ¿eh? Ya se terminó. Bueno, antes... Pará, a ver. Somos fans. Bueno, ¿qué va a tratar esto? Hoy va a tratar de algo en particular, pero... Como nos contaba Stefano en la apertura y como pusimos ahí en las gráficas y todo, vamos a hacer de todo un poco. Pero la idea nuestra no es que nosotros tres hablemos, no nos gusta la figura de especialista, queremos que ustedes del otro lado... Somos todos ñoños y ñoña, entonces queremos que nos ñoñeen. Entonces, si yo digo algo mal, como por ejemplo, Akiro Toriyama, que me digas, no, boludo, no es así, y me mandás un mensaje, nos mandás un mensaje de audio y estás ahí. Y también que nos recomienden cosas, porque queremos con ustedes hacer un... Esto no es muy lío, pero una parida y desmarque. Este es para el programa de los lunes, de Sin Par. No, me estoy... Este es el parida y desmarque... No, así es... Anota con la... Esto en el fútbol, cuando uno da un pase y... Es cuando vos le das un pase a Messi y Messi te la devuelve. Y te la devuelve. Ay, yo es que hace tanto no me junto con tantos hombres que tengo que aprender un montón de cosas. Se llama pared, básicamente, porque vos cuando pateas la pelota contra la pared, ¿qué pasa? Perfecto. Vuelve. Me quedó clarísimo. ¿Viste? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, la idea es que ustedes nos manden lo que sea, lo que quieran que charleemos o vamos a estar charlando. Vamos a estar hablando de historietas, porque yo soy fana, así que vamos a estar hablando de historietas. Series. Películas. Películas. Benchy. Videojuegos. Eso es tuyo. Y no sé si tanto, pero así, bueno. Sí, va a aparecer ahí más, seguro. Pokémon GO. Podemos organizar alguna salida. Sí. Yo ya quiero hacer el campamento de Somos Fans con el Tegrama. En el Obelisco. En el Obelisco. Yo creo que ya debe haber pasado eso. Sí, hoy. Sí. Vamos todos a una Poképarada, ¿no? No, los chicos se llaman Nidos, Nidos Arc. Vamos por ahí los contactos. Ah, tenés razón. Nidos Arc se juntan en el Parque Rivadavia cuando hay algún evento en particular, como este fin de semana que va a haber el Community Day. Se juntan ahí, van, cazan, hacen todas las misiones. ¿Seguís cuando? Sí. Cada vez menos, ¿por qué? Yo les cuento. ¿Se podrá mostrar algún día tu Pokédex? Estoy. Sí, sí, sí. No tengo el celular ahora, pero sí. Igual a mí me los roba todo Zedman, que es uno de mis mejores amigos, y los que a él le faltan me los roba. No sabía si voy a hacer eso. No, los cambiamos. Ah, ok. Me dice, no, no. Es del equipo Rocket. No, somos los dos del equipo rojo, porque podés tener tres facciones. Amarillo, azul y rojo. Yo al principio era el azul, junté Guita y me cambié. Pasan. Son cosas. ¿Rile Mercenario? Son cosas que pasan. Te pasaste la vereda enfrente. Sí, pero porque querías jugar con... No, no, juntá la moneda del juego. O sea, igual podés pagarlo, sí. ¿Le gustó? Sí. Pero, no. Ya salí a hacer cazado furtivo de Pokémon, estaba bien. Sí, sí. Pero solo podés, solo podés cambiar... Se está haciendo un tapado de Pokémon. No, pero mirá qué bueno para el fútbol. Que era algo que decía Bilardo. Solo podés cambiar de equipo... Es bilardista también, ¿vos jugás? No, no soy bilardista. No, no, no. Ah, yo era como... Solo podés cambiar de equipo una vez por año. Podés comprar el medallón para cambiar de equipo. Después no podés... Yo creo que jugué una semana. Sí. ¿De cuándo salió? ¿De cuándo se lo descargó todo el planeta? Sí, ayudante psicológica a la gente que jugaba. Mirá, Zedman arrancó, mi gran amigo Zedman, arrancó en Pandemia y me contaba que se subían en auto, era todo muy creepy. Se subían en auto y salían a recorrer las pokeparadas en auto. Pero no hay ninguna de esas historias que suene mejor igual, ¿no? No. Todas tienen una... Porque las pokeparadas te daban algo, te daban pokebola. No, las pokeparadas sí, va cambiando el juego, está cambiando, no está haciendo de lo mejor para el fandom el juego como lo están haciendo, porque lo que más te da son las circunciones, donde vos vas a un gimnasio y ahí peleás contra un legendario, entonces el legendario vale mucho, ¿sí? Como unas cartas más, como lo que sea. Sí, 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 sí. Todo lo que es poco vale un montón. Entonces, vos vas ahí, conseguís un legendario. ¿Qué pasa? Tenés que estar en el gimnasio, pero... Defenderlo. No, no, tenés que ir hasta el gimnasio. Por ejemplo, si Grama tiene un gimnasio, nos llegamos hasta Grama y prendemos ahí el Pokémon y jugamos ahí. Porque esto es por GPS para la gente que no... Claro. Y lo que habían sacado eran las incursiones remotas, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasa? Habían sacado las incursiones remotas que estaba bueno porque vos comprabas un pase de esos remotos y podías jugar... Desde tu casa. Claro, de donde te invitaron. Eso venía en el juego, venía saliendo bastante seguido, bastante fácil. Pero ahora lo quitaron. Ya hace un pay to win eso, para mí. Porque ya le empieza a sacar el gusto que tiene el juego de... ¿Ustedes en algún momento le contaron a la gente cómo nos llamamos? ¿Quiénes somos? No, pero dice abajo. Ah, ¿lo está diciendo? Ah, listo, me quedo tranquila. Y lo dijo también la voz principal. Ah, listo, listo. Si querés lo repetimos. Yo me digo, ya, ¿ustedes capaz los reconocen a mí? A mí nadie me conoce. A mí nadie me conoce. O sea, Benchi sí. Nada, nada. Pero si querés lo repetimos. ¿Luciano Lamas soy yo? Luciano Lamas. Yo soy Benchi, el Rubén. Pero me dicen Benchi. El Rubén. Y yo soy Juan Bucci. 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 Claro. Y nada. Y los tres somos fans. Y los tres somos fans. Vos acá... Letra ya estaba pensando. Vos sos Joey. Joey Tribbiani. Vos sos Joey Tribbiani. Vas a ser el que más garcha. ¿Cómo es que decías Joey Tribbiani? How you doing? How you doing? Me gusta. Usted está casada. No sé cuál... Yo también, pero usted en diferentes... Se hacía el otro. Usted está casada. Sí, sí. No, pero en diferentes culturas. ¿O no? No. Yo estoy casada por el Estado. Y estoy casada por la... Pero por varias culturas. Y por la nación celta también. Claro. Ah, está. A eso me refería. Si querían escuchar algo, Ñoño. Ya para arrancar. ¿Por los vikingos? No, todavía no. Porque no conseguí ningún vikingo. Me case. Si no, me caso también por los vikingos. Ah, ok. Pero los vikingos igual te tiraban como un poco de sangre de gallina. Ah, sí, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Tomá un poco de sangre de cabra y... Tomá un poquito para mí, un poquito para vos. Está casada, reina, listo. Yendo. Y eso... Tomá un poquito de sangre y chao. Esos que vinieron... Yo me saqué una foto. Los que vinieron, esos tendrían que alcazar. Los que vinieron para la última alianza. No sé si estaban para... Me parece que ya había un nivel de ebriedad ahí como que ya no se le podía pedir. Demasiado. No se le podía pedir. Se abrazaban con todo el mundo. Sí. Ya me asusté y me dijeron, ¿querés que te se domicemos? Le dije, está mi hijo. No, bueno, está bien. Jamás que no. Jamás que ahora. Claro. Ahora no, le dije. Pará, vamos a explicar a la gente. Lu es una de las organizadoras de... ¿Querés seguir vos? Mirá cómo te tiró el fardo. Tomá. Es tuyo. Yo soy una de las organizadoras del Última Alianza Evento. El evento fantástico y medieval de acá de Bahía Blanca. Y por eso, cuando hay que hablar de estas cosas, me van a tirar el fardo a mí. Y además aproveché y me quedase con mi barrio. No, porque sos la que sabe. Yo me meto, pero... Si querés la presento yo, pero me van a faltar a mí. No, no, está bien. Está perfecto, está perfecto. Nada, me casé con mi marido por la ceremonia del casamiento celta en el año 2022. 2022, exacto. Sí, en 2022. Además de que ya me había casado el estado antes. El año pasado casi te sacrifican. El año pasado casi me sacrifican. ¿Cómo eso? Contame eso. No, no. El año pasado tuve una baja de azúcar muy fuerte. Ah, bueno. Es que te tiraba una silla un rato así como que, bueno. Hubo que... Claro, porque mucho hidromiel. Sí, hubo mucho trabajo y poco dormir y mucho hidromiel. Bueno, en el medio hay como una... Acá los compañeros de atrás de cámara no del control. Nunca tomaron hidromiel. Porque cuando viniste a quien pudiera, estaba yo a traer el control. ¿Te la tomaste tú a vos? No, te la tomaste vos. Chingo en güencha. Chingo en güencha. Bueno, bueno, voy a traer. ¿Le tenés que traer? ¿Le tenés que traer? ¿De dónde? De tres. Tráete dos o tres barriles. Dos o tres. Sí, bueno. Tito, sí, qué sé yo. Se puede. Última hacemos una juntada. ¿Cuánta gente entra? ¿A dónde? ¿Acá? No, pero va a haber un... Hay un ágape de grama. ¿Podés traer? Qué linda palabra, ágape. Ágape, me gusta. Me da gente grande también. Está bueno. Un bufet. Y serio, aparte. Bueno. Qué matemático te armaste, ¿eh? Listo. Ya pasamos la presentación. Había sentido que nos habíamos como mandado muy... Era lo que más te preocupaba. Me preocupaba un toque porque ya estábamos hablando de Pokémon GO que era como... Guau, ya está pasando. Para que la gente sepa que este programa va a ser así. Va a pasar, va a pasar. Y va a ser así porque aparte a la velocidad de la luz pasan las cosas en estas cosas que nos gustan. Entonces es como que... Bueno, Pokémon GO. Juegos de mesa. Sí. Yo lo que les propongo... Pará, Pokémon GO y otros juegos similares. Nah, bueno, obvio, obvio. Juegos de mesa. Y yo lo que les voy a proponer en algún momento, nos vamos a tomar un programa aunque sea. Un programa. Vamos a ver de qué manera lo hacemos. Juegos de rol. Sí, vamos a jugar rol. Ok, quiero, quiero. Sí, Juan, a mí nadie me invita a jugar rol. Nadie cree, nadie me tiene fe a mí. Yo te espero de la invitación de alguien a seguir. No, sos un ñoño. Yo te expliqué. El problema es el siguiente. Yo te dije... Es lo que me dicen todos los nerds cuando no me quieren invitar. No, yo le dije a Benchy, Benchy, ¿vos estás para comprometerte todos los fines de semana a jugar rol? No. Entonces no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siguiendo una campaña de Dungeons & Dragons. Pero hacerme una partida cortita, boludo. Que no existe para la gente. Hacerme feliz. No, no existe una partida cortita. ¿Qué crees que juegue un año y medio también? No. Te crees que hay que ir a una isla, como dice ese. Juan, ya me cansé dos veces. Yo soy una persona muy comprometida. O sea, vos me decís dos fines de semana. Yo te tomo comprometida. Elegí la luz mejor. Vos sí, vos sí. O sea, es algo que me agarre. Tipo, no es una pataleta terrible. No, no, igual hay... ¿Tenés que ir? Pará. A ver. Cuando yo arranqué a jugar, estamos hablando 18 años atrás, jugábamos All Nighters éramos. All Nighters. Metíamos 11 de la noche, 6 de la mañana. Claro, ahí yo ya me duermo. Hermosa. Bueno, claro, pasaba eso. Ya ahora, yo con 40 y... Afternooners. Mis compañeros con 40, mis compañeros con 40, metemos... ¿Qué pasa? Hay chat, hay chat. Hay gente que me está hablando. Sí, sí, yo lo estoy viendo en chat. No, porque yo quiero hacer un problema en vivo. Que yo no tenía chat, por eso le escribí a ti. Yo no, yo no, claro, yo tampoco tengo chat. Todo lo que me quieran decir, me lo mandan al DM. Nos pueden seguir en las redes. Sí, sí, yo no estoy... Ah, bueno. Yo tengo computadora, traje computadora. Bueno, no, 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 no. Uno de cada tres trae compu. Arroba sofans.oc Bueno, Martín. Para que nos sea en Instagram. Mi amigo, Martín Delama. Sí. Tu amigo. Mi amigo. ¿Qué dice? Chaludos especiales para Lu. Bueno. Porque es mi amigo, claramente. Claro. Ya descubrí porque... No, me hablen del monópolis de Pokémon. Uh, hay quilombo acá, eh. Es que se pica... ¿Vos sabías que iba a pasar esto? Obvio. Me iba a pasar cinco minutos al aire y se iba a picar. No sabía que insistió... ¿Para qué estamos acá si no? No sabía que insistió. ¿Podemos hablar un día del peor spoiler que tuvimos si lloramos un rato de las al aire? Sí. Yo todavía tengo una herida. Sí. ¿Cuál? ¿Querés que lo diga ahora? Sí. ¿Se va para arrancar? Sí. A mí me spoilearon la cabeza de Ned Stark en el piso. ¡No! ¡No! No, horrible. ¿Qué pijás? Sí, y vos estabas. Vos estabas... Claro, y Tavi estaba ahí y era cuando estábamos cursando. ¿Sabés que me spoilearon a mí una vez? ¿Qué? Ah, ¿estaban cursando y te la comiste en el piso de cursando? Estábamos cursando, digamos, por un pasillo de la Escuela de Arte y un chabón le gritó a otro. Eh, ¿viste lo que pasó con Ned Stark ayer que le cortó la cabeza? Y yo me quedé... Tipo, amigo, ¿qué me haces? Fue Homero a la salida de Star Wars. No, pero aparte la cara de ese pibe. Ese pibe tuvo miedo por su vida. ¿Quién diría que...? Yo lo miré con una cara como diciendo, hoy no volvés a tu casa. Alguien me tuvo que agarrar claramente. Y yo, desde ahí, ya soy inespoileable. Ya nada me preocupa y ya nada me hace daño porque una parte de mí se la llevó de Ya está, una parte de ti se murió. ¿Quién diría que Ned Stark iba a morir? Hablando de spoilers, las cosas que uno lo spoilean son las películas. Y creo que fue el domingo pasado, 20, ¿cuánto? Yo estaba presente, dice tu hermano. Sí. ¿Tu hermano dibuja? Porque cursaban juntos. Claro, porque Carlos estaba cursando conmigo. Sí, Carlos es ilustrador y diseñador gráfico. Ah, vale. Y como yo hice todas las carreras de la Escuela de Arte, cursé con todos. Sí, el domingo fue... Tapado de la 1. Lu, entrá al link que te voy a pasar ahora para el chat. Bueno, dale. Ahí Naka te pregunta... Naka Gagedros. Sí, Hernán. Naka Gagedros. Naka Gagedros que, mirá, tengo que hacer el chivo. ¿Y por qué te pregunta? Eso de última alianza ya te conoce. ¿Eh? ¿Por qué pregunta? No sé qué está preguntando igual. ¿Vos sos última alianza? Ah, bueno, sí, porque es un chiste interno. ¿Y si él también organiza última alianza? Claro, es un chiste interno. No, pero no está bien. Ah, armen un grupo de WhatsApp y cuéntesos los chistes. No estábamos bien. O sea, somos la gente que organiza parado. ¿Qué es eso? Puedo hacer un 15 minutos al aire y ya hace un chivo. Este es Shenlong, precioso. Esto también va a pasar. Vamos a traer juguetes. Sí, vamos a traer juguetes. Figuras de acción. No con resultados sexuales. Y lo vamos a abrir a cambio. No podemos prometer nada tampoco. No, yo eso no me lo meto ningún lado. Mirá la punta que tiene. Sí, es verdad. Sí, este capítulo me dio polémico. Bueno, este lo hizo Naka Gagedros Creaciones, un amigo mío, que lo pueden seguir en redes, que hace todas estas cosas a pedido. Es una belleza este Shenlong y ya le estamos spoileando un poco de las cosas que vamos a hablar. Sí, y bueno, pero somos bien. Pero trajo acá para que me protezca porque entre dragones nos protegemos. Así que estábamos acá. Tenemos infiltrados de última alianza en la tribuna. Y sí, van a aparecer todos ahora. Y eso que no puse nada en la puerta. Yo creo que aparezca Scorpion. Scorpion ya debe estar acá en la puerta. Acá atrás mío. Está sebando más de acá en la puerta de grama, Scorpion. Mi sueño es que este mate me lo sebe Scorpion. Es que lo vamos a traer, ya dijimos. Le traemos un mate de matemático. ¿No? ¿Está bien, Estefano? Y nos vamos a caer a espagasos acá en el medio del estudio. ¿Y él qué hace? Y el ceba, el ceba. Le tenemos que cambiar el termo porque a él le gusta... Y si alguien no sabe de lo que estamos hablando, estamos hablando de... Nada, no lo pueden no con esto. Nada, vale, nada. Vamos. El valiense que se disfraza de Scorpion y es medio... Está todo viviente a veces también porque trabaja eso. Sí, sí. Vos lo ves en la calle, en Calle Kings. Lo he visto muchas veces haciendo Scorpion. Pero está todo viviente labura como Scorpion o como otra cosa? No, no. Creo que él trabaja otra cosa, estudia, si mal no recuerdo. No, no, no. Pero está todo viviente, es Scorpion. Scorpion, sí. Él es Scorpion, es su alter ego. Pero tiene otros cosplays. Lo que pasa es que la gente no lo deja. Es como que está muy agarrado a eso, claro. Es lo tuyo, Scorpion. Claro, es como pedirle a los redondos que no toquen jiji, no toquen lobo. Tocá el maldito tema. Como el de los Simpsons. Voy a pasar a otra parte. Sí, ese anacronismo me encantó. Cuando llegué a Última Alianza y vió a un Scorpion. Hermoso. Y ahí te diste cuenta más o menos cómo venía el evento. Te das cuenta que, claro, estos pibes están para esto. Está muy bien. Bueno, cosplay también. Cosplay también, no sé. Me encantaría hablar con... Nuestro productor me dijo un día voy a romper todo y voy a caer vestido de Kitty. Yo todavía estoy esperando que caiga... Te gatuve la va a caer. A Última Alianza. Sí. Lo van a carnear en vivo ahí. Sí, todavía estoy esperando eso. Sí, sí, sí. Un día tenemos... El otro día escuché una historia... Ya nos metemos en lo que viene del programa. Pero el otro día escuché una historia que me gustaría mucho ahondar en algún momento. Si a usted les digo brujas, ¿qué imagen se le viene a la cabeza? Si le digo brujas. ¿De un personaje o una cuestión histórica? Dibujame una bruja, ¿cómo la dibujás? La típica en una escoba y con un sopro... No, yo tengo más la imagen de las tías de Sabrina, tengo yo. Ah, la bruja. No, sí. El otro día me enteré que las brujas en realidad las personifican así con los gorros, con el caldero y todo. Porque eran minas que hacían birra. Pará. Opa. Pará, pará. O sea, sí, entre otras cosas, en realidad eran mujeres que curaban. Claro, pero hacían birra y la iglesia católica... Medicina fuera de la fe, ¿no? Obviamente. Y eran mujeres. Le decían que eran mujeres y que en esos gorros tenían los secretos que podían guardar. ¿Cómo va a ser birra una mujer? O sea, el hecho de haber perseguido a las mujeres era una de las cosas más patriarcales que existen. Porque era perseguir a mujeres porque son mujeres y saben cosas que nosotros no. ¿Por qué se está diciendo que la iglesia es patriarcal? Para nada. Es chiqueza que lo imaginen acá. Cancelado. Cancelado. 10 minutos de programa. Yo no digo eso. No, bueno. Para nada lo estoy diciendo. Podemos ver el tema ese de la birra porque, claro, a mí me cerró todo cuando me contaban la historia. Tenían los datos porque, obvio, estaban llenos de granos, cebadas, no sé qué, bla, bla, para que espanten a los ratones. Ah, rata, tal cual. Hacían la birra. En ese momento... La escoba para barrer los granos. La escoba. Me iba a cerrar. Sí, mi amigo David me va a decir, pero bueno, en ese momento los católicos tomaban vino y creían que la cerveza, la birra, era como una... Algo pagano. Sí, exactamente. Entonces ellos tomaban... Y bueno, digo, tiene todo que ver, pero no importa. Me encantó ese dato preciso y random. A ver, es como una conversación entre tíos que se acuerdan de cosas. Un domingo van tirando una así. ¿Te acordás cuando...? Me encanta. Mi cuñado... Sí, mi cuñado, McFly, te tira... Vos vas a comer un asado con él y te dice los McFly tip. Y te tira un dato de esos. ¿McFly y tu cuñado? Sí, McFly y mi cuñado. ¿De regreso al futuro? Y... Volver al futuro. Bueno, hablando de volver al futuro, volver al futuro es... ¿Por qué dije de regreso al futuro? Volver al futuro es una... De regreso al futuro. Es una película y como de películas... La versión castellana. El bromas y de regreso al futuro. El veo más. El bromas es el... Igual, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho, yo he visto mucho el Magias. El Magias es lindo. El Magias. ¿Podemos hablar en algún momento de las traducciones esas? Sí, por favor. Sí, tenemos que hablar con Martín. Hoy podríamos decir Onda Vital, ¿no? Onda Vital. Onda Vital. Amigo amigo Martín, que está en el chat, saludos. Bueno, hablando del bromas, el Magias. El Carlos. El Carlos. El topo que gira. Crash Bandico. Durísimo. A mí me llega tarde el retorno porque estoy... Yo tengo un disco original de los Beatles que tiene todos los temas traducidos. No el nombre de la banda, que era algo que en algún momento se usó y por suerte se canceló rápido. ¿Y qué le ponía? Deja la que sea. Y, por ejemplo, Ticket to Drive es Ticket para viajar. No, pero para... Así como todos los temas traducidos, claro. ¿Pero el nombre de la banda también? No. ¿Qué le ponía los cascarudos? No, borbotones. Borbotones. Pero durante un tiempo se hacía. Todo lo que entraba acá tenía esa marca de, bueno, tenés que traducirlos sí o sí. Bueno. Dios, todo mal, los doblajes. Bueno, bueno. Yo pensé que Dosar iba a ser un montón. Evidentemente no. No. Bueno. No va a ser suficiente. Vamos a Parir un arque. ¿Quieren arrancar con la temática? Claro. Seguimos planeando. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Fin de semana que fue este? ¿Domingo? Sí. ¿Qué pasó? ¿El sábado fue? Me parece que fue el sábado. Porque a nosotros se nos pasan. Chicos, ¿qué día es? No, para mí fue el viernes. Vamos a hacer una recapitulación. No, no, no. Pará. Hoy es martes. Te estás adelantando vos, eh. Ah, ok, ok. Perdón. Perdón, perdón. Vos estás hablando del primer bloque. 96. Para que vean que esto estaba un poco producido. 10 de marzo. Acá estamos. 10 de marzo. Ahí va. Cuando estaba ahí pensaba que, vamos, ha empezado el martes 13 y nos quería traer a todos vestidos de cosas de terror. Sí. Ah, es un productor increíble. El Tavi estaba mirando a Abril. Es un tipo increíble. Estaba apuntando real. El martes de dos. Ah, bueno. Pero aparte los cuatro. O sea, el nivel de cansancio mental que nadie va a ir a ver. Todos nos llevamos. Todos nos llevamos. Nadie va a ir a ver un calendario. Todos dicen que sí. O sea, es como sí de una. Ya pasará. Ya pasará. Es martes. Y yo ya pensaba robarle al Colin el informe que está armando y todo porque entraba. Nada, ya empezamos a buscar cosas de martes 13 y no era. Bueno. Martes 13 es cuando nosotros queramos. Sí. Antes que nada. Colin, atento que metemos con el tema de Oscars. ¿Qué pasó, Domingo? Vamos a cholulear un rato. Vas a cholulear. A mí me hace falta alguien alcalado para cholulear. Sí. Realmente porque es un tema. Yo no soy tan cholula, pero sí me parece importante hablar de la entrega de los Oscars. Muy bien. No sé cómo decirlo porque después del décimo cuarto ya no lo puedo decir, así que voy a decir la entrega de Oscar número 96. Y sí, no tiene otra manera. No, sí. No estás muy de acuerdo con Oscar. No, no, no. Pará. ¿Cómo sería? No, no. Bueno, no importa. Nonésima. Ahí va. Ahí va. Me gusta. Bueno, después de que todos tratamos de pasar esta trama mental. Nonagésimo sexto. Nonagésimo sexto. Nonagésimo sexto. Ay, hoy salgo de acá sabiendo un montón, chico. Tengo como iluminada. Es un lujo. El programa. Enseña a la gente. Me encanta. Un servicio a la comunidad. Bueno, se entregó la nonagésima. Se hizo sexta entrega de los Oscars. Bueno, a ver. El año pasado tuvimos dos películas que la rompieron. Por lo menos siempre estamos hablando. Yo necesito hacer esta aclaración. Estamos hablando de lo que llega al cine. Y del cine con más taquilla internacional. Porque hay un montón de cine que está buenísimo. Y que no llega a ningún lado. Sobre gusto también, aparte. No, pero aparte es este mercado más popular. Y esta industria que es Hollywood. Que tira cosas permanentemente. Y bueno, a veces tira cosas buenas. El año pasado se reivindicó un poco. Porque tuvimos a Oppenheimer y a Barbie. ¿Alguno de ustedes pivó alguna de las dos películas? No, ninguna. Bucci, vos tampoco ves Bucci. Open Barbie. Open Barbie, sí. No, no, no. Lo que pasa es que Clemen quiere ver Barbie. Me parece que no es para seis años todavía. ¿O sí? Yo creo que sí. La verdad que no sé. Yo creo que sí. Pero te vas a divertir más vos que él. Bueno, eso... O sea, se va a divertir todo el mundo y él se va a quedar en momentos... Claramente, fuimos a ver supermascotas por mí, no por él. Bueno, entonces acepta... Estiraron un mensaje en el chat que es una bomba, ¿eh? Uh, pará. ¿Qué dicen? Dice, Sierra Taringa. Pero bueno... Sí. Pará. No, no es por bien. Sierra Taringa, pero llevamos nosotros. O sea, una cosa no es para la otra. No me hagas llorar, Max. No me hagas llorar porque... Aguanten un poco. Bueno, entre esas dos películas se terminaron repartiendo bastante de todos los Oscars que se entregaron. O sea, lo que pasa es que todos pensábamos que Barbie iba a tener como mucho más protagonismo y resulta que Oppenheimer se llevó siete estatuillas y Barbie se llevó una sola. ¿Cómo era el shipeo? ¿El qué? Perdón. ¿El shipeo de Barbie y Oppenheimer? No, es que en realidad la cosa es que, por ejemplo... Pasa que también estuvieron en Calteran al mismo tiempo. Y no sé si eso tuvo que ver. Pero por ahí la gente tendría que elegir entre las dos. Mirá, la verdad son peliculones los dos. Lo que pasa es que una es una cuestión histórica y la otra viene... Bueno, las dos son cuestiones históricas. Sí, de una. Lo que lograron con Barbie es fantástico porque lograron una muñeca que casi estaba pasada de moda porque entre tantas otras cosas la verdad que Barbie hoy era un juguete más y le volvieron a dar todo un sentido y le volvieron a dar toda una revuelta histórica. Hasbro, así se hace marketing, boludo. Aprendan, aprendan de Mattel. La Stacy, Maribu. Claro, boludo. La verdad que Mattel se hace, bueno, ahí se hace un montón de cargos de un montón de cosas, toca temas, nada, machismo, de todo. La verdad que de todo y es súper divertida. Opey Harman, por supuesto que no es una película divertida, o sea, está hablando de la bomba atómica, claro. Pero bueno, claro, no es que me divertí. ¿Cuál es más divertida? No me pareció divertida Opey, estaba re loca. ¿Matamos mujeres o niños? Claro, yay. Qué temáticas increíbles. Nada, de hecho es muy dramática, logró ponerme un poco incómoda en algún momento. Oppenheimer. Oppenheimer, sí. Barbieheimer. Porque Oppenheimer te va llevando a una situación en que decís, claro, atrás de esto había un pensamiento científico, ¿no? Y qué pasa con esas personas que están atrás, ¿no? Claro. Bueno, es como otro lado de la historia. ¿Pero qué ganó varios premios? Cuestión es que ganó, sí. Barbie. Barbie terminó ganando a Mejor Canción por una canción que... La de Billie Eilish. La de Billie Eilish. Ah, pensé que... Come on, Barbie, let's not party. Ah, 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 ah. No. Hay una... Paren, si no la vieron, igual están reinformados. Hay un remix de esa canción porque Aqua no quiso saber nada. Ah, la hicieron. Puso la gorra, Aqua no quiso saber nada, entonces hicieron como un remix. ¿Y la metieron en la peli? Pelado botón. Sí. Pero boludo, ¿cómo no va a querer eso? Qué padre, güey. No, capaz que se pelearon entre ellos, qué sé yo, no sé. Qué pajé. Google en Aqua, porque no vamos a volver 30 años para tratar para explicarles una banda. No, no, tienen cosas. ¿Qué, la peli de Dungeon and Dragon dice No se llevo nada? No se llevo nada y es muy linda película. Me recién mentiré. Te la recomiendo, un sábado a la noche, tranqui. La voy a decir. La voy a ver el cine. De hecho, la cárcel donde arranca la peli, yo estuve... Es el verdadero calabozo. No, estuve hace una semana dentro de esa cárcel y le hice mierda. ¿Metafóricamente? Estamos hablando fantásticamente. Metafóricamente, no. Ok. Mi personaje... What the fuck... No, está bien, está bien lo que está diciendo. Somos nosotros. Mi personaje, Fresa... Sí. Vos tenés que entender que la gente que juega a rol tiene un nivel de realidad como alterado. Sí, es muy avanzado. ¿Y tu personaje se llama Gucci también? No, Fresa, te estoy diciendo. Ah, Fresa, te llama... Es la hija de Duraznito. No, bueno. Es la hija de Duraznito. Voy a tratar de retomar de acá el tema de los Oscars. Bueno, vamos con Oscar. Nada. Siete Oscars para... Para Oppenheimer. Mejor película. Mejor director. Christopher Nolan, todo lo que está bien, ponen. Christopher Nolan. Bueno. Ponele. A mí me gusta también. Me gusta mucho Christopher Nolan. Me gusta mucho que haya ganado un Oscar. Me parece que está bueno. Interstellar. Porque no tenía ninguno hasta el momento. Y después tuvimos sorpresitas. ¿Como cuál? Como por ejemplo Emma Stone ganando por Poor Things. Que yo esa todavía no la vi, la tengo que ver. Me dijeron que es un peliculón. Yo sigo... Hay un mexicano que sigo en TikTok y en Instagram. Y estaba re festejando que ganaba Emma Stone. Es que parece que es un re personaje. Más allá de que ya no... Ganó Robert Downey y Julia. Por Oppenheimer también. Por Oppenheimer. Como mejor actor de reparto. Es una actuación increíble. Cuando vos lo ves a Robert Downey Jr. ahí, te das cuenta que somos grandes. Porque hasta Iron Man está viejo. O sea que es como que te cae una ficha. No solo está viejo. Está muerto. Y después tenemos momentitos. Momentitos que estuvieron buenos. Como la apertura, por ejemplo. No sé si está en el video para pasarlo. ¿Cuál es? Pará. Jimmy Kimmel se metió un ratito en la película de Barbie. Para charlar con Barbie en la apertura. Ah, qué loco. Chicos, o sea, hay una cuestión con Barbie que hay que entender que se robó. Los Oscars. Claro. Por más de que no haya ganado todo. ¿Ese es? Sí. Ahí está. Es muy... Tiene... Ponele a... Mentele a la película. Si no, se los traduzco lo que dice. Qué pro que es Margot Roy, boludo. Es hermosa. Es Barbie, aparte. No fue nominada. No, no fue ni nominada. No fue nominada Margot Roy. No. Pero la peli sí. La peli sí. Iba para la mejor película. Y estaba competiendo con la peli Jaime. Pero. Bien. Así arrancó la entrega de los Oscars. Con esta pequeña cosita de Jimmy Kimmel charlando con Barbie. Ajá. Y después hubo otro momento muy lindo de Barbie. En realidad protagonizado por Ryan Goli. Que es nuestro Ken. Que todo el mundo tiene un montón de problemas. Yo escuché a mucha gente quejándose de que, pero Ken no era rubio. Y no, chicos. ¿Y a quién querían poner? A tipo Thor. No sé. La verdad. No sé. Pero yo lo último que me acordé es que Ken era rubio. Cuando lo vi a él haciendo de Ken, dije, bueno, sí, está bien. Este muchacho nació por eso. Un día nos vamos a meter en el tema woke, ¿no? Podemos. Sí. Sin duda. Y bueno, tenemos un momentito de Slash con Ken cantando la canción Am Kenoff. Ah, a ver. Es una belleza, un musical precioso. Mate Alarcón dice, poor things lejos mejor que Oppenheimer. Mirá. Uf, qué polémico este pibe, ¿eh? Es el Mate Alarcón. Es el Mate Alarcón. De polemizar todo. Bien, ahí empieza el musical. Mirá. Está Billie Eilish atrás. La cara de Billie Eilish es espectacular. Qué hijo de puta. Está Margot atrás. Mucho meme hubo con esa imagen. La que se ven cagar de risa haciendo eso. Sí, yo creo que esta gente la pasó muy bien. Está animado Ryan Gosling, ¿no? Está en una. Sí. Es la definición de la persona que está en una. Tremendo traje, Tina, amigo. El hombre definitivo se puede vestir de rosa, brillante y le queda bárbaro. Los músicos también están en una. Igual, boludo, es rubio el chabón. Sí, sí. Pero la crítica es que Ken no era rubio. O sea, los muñecos Ken no son rubios. No son rubios. Ah, no eran rubios. No, no, no. Ken es morocho o castaño. Está, está, está. Rubio es Barbie, punto. Claro. Bien, y ahí aparece todos los, al lado de él están los otros Ken de la película. Ajá. ¿El bailando ahí? Eh, el bailando. El bailando por el sueño. Sí, en el bailando por el sueño de Ken. De ellos. En el bailando de ellos. Yo no sé realmente. Me da un poco, que tomó un poco de grapa, vaya, Golín, antes de hacerlo. Está como, está como un poquito, la voz medio grave, así como. Sí. No sé qué tan cantante es él. Canta en vivo, ¿no? Debería estar cantando en vivo, sí. Uy, mirá la cantidad de gente que hay. Yo siento que, siento que se escucha muy en vivo. Si no está cantando en vivo, podrían haberlo hecho mejor. Nada, sí, para mí está en vivo. No, no, no. Se picó, se picó, se picó. Está pasando de todo y empieza a sonar una guitarra. No, qué peor la guitarra, boludo. Es, eh. Para mí he encontrado la forma de robarse la entrega de los Oscars. Esa es la cara de la primer Barbie. Sí, esa es la, el rostro de la primer Barbie. De la primer Barbie. Claro, exactamente. Y no me llamen. No, mirá. Ahí están todos los que, y mirá que lo apareció ahí. A ver, es Lash. Mi querido. ¿Cómo? Mirá. Mi amigo Slash. El Tano Romano. El Lash que está, está un poco agarrado. Está hecho verga. Y bueno, sí, amigo. Y vino acá. No lo quería decir tan así. Bueno, bueno. Se le ven los cables, pero ¿por qué? Tomó mucho fernet. Se le ven los cables. Es mucho más lindo decir así que tiene que... Mirá la mona Jiménez. Bueno, está. Es que todos los músicos van camino a ser una tía. O sea, todos lo sabemos. Es como el meme ese que dice. Ustedes no se dejen el pelo largo porque también le va a pasar un tema. No, porque soy una señora lesbiana, claramente. Y ahí está Greta, y ahí está América Ferreira, y son todas una gente. Pero esas todas vestidas de rosa, aparte de las Morpho, todas divinas. Es todo Barbie fue la ceremonia. No, pero hubo esta secuencia que fue fantástica. O sea, la otra cosa, ahí está Emma Stone. Tremendo, boludo. Emma Stone tuvo una secuencia de... Igual a los Matín Ferro. Se le desabrochó el vestido. Igual. Igual. Yo la verdad que... Aprodí está Mirtha, de hecho. Si se fijas. Se le desabrochó el vestido en un momento a Emma, la parte de atrás, y dice esto, seguro fue cuando estaba cantando la canción con Ken. Porque seguro el vestido no lo hizo J. Mayer. Le metió mano a Ryan. Creo que le metió Pogo a Emma. Me parece que nadie está mostrando que Emma... Tremendo, boludo. La verdad que es nada, divino. Toda esta secuencia, bárbara. Greta, para mí, la mejor directora, lejos de... En driving. En Blunt y... Gran actor, Ryan. Sí, la verdad que sí. Ahí estaba Jim de The Office, también. Sí, estaba ahí, no sé por qué estaba tan en primera fila. Por Emily Blunt. Ah, por Emily Blunt. Son marido y mujer. Claro. Son casadas. Mirá vos. Che, escuchen, una vez, otro tipo, Jim de The Office, fue a Inglaterra a visitar a Emily Blunt porque estaba haciendo una película y le preguntaron. Le piden el pasaporte, le da el pasaporte a actor, le dice el tipo, sí, ¿qué venís a hacer? Vengo a visitar a mi novia. ¿Quién es tu novia? Emily Blunt. ¿Por qué a tu país? Le dijo. No le creía. El tipo dijo, va, va. ¿Pero vos sabés que está hablando con Jim de The Office? No, no sabía eso. No es tan trascendental igual. Va a ser uno de nuestros próximos Wattro Fantásticos, no sé si sabían. Sí. Ya lo es. Por eso, sí. Él va a ser es porque todavía no sabía la película. No, pero ya lo fue. ¿Esperamos algo de los cuatro fantásticos? No, ya no esperamos nada. Ay, tenés razón. Tenés razón. Y creo que en Loki también, creo. Yo no espero nada. En la serie Loki. Y aún así van a lograr decepcionarme. Sí, ya no espero nada. Pero también, por otro lado, mi corazón quiere. Quiere ilusionarse, quiere ir a ver la peli. Sí, pero ya sabés cómo las veo ya, como si fuera tipo como veo Avatar. O sea, la veo porque es linda la peli. No por esperar algo zarpado. ¿Pero qué Avatar? Ah, perdón, no aclaré. La de los Chobis Azules. Ah. Mirá que linda esa traducción. La del imperialismo. Escuchame. Claro. Exacto. Bueno, pará. Otro de los momentos fue que se cruzaron. Y acá vamos a la nostalgia mía. Sí. Batman 89 y Batman 90 y pico, más o menos, fue esto. El casero, el Batman de Cha-Cha-Cha. Y Batman de Cha-Cha-Cha, sí. El Batman del Mercosur. Exacto. Colan, ese link está como pingüino más Mr. Freeze en el Excel. Me encantan los links. Así que... Pero no se reduce a un archivo Excel compartido. O sea, todo eso se reduce a eso. No, y ahí estaban ellos porque suben. Danny DeVito. Ahí está. Danny DeVito con George & Cha-Cha-Cha. Y claro, porque todos esperaban que hablen como gemelos. Claro. Pero no. Claramente están hablando como... Gran pingüino. Gran pingüino Danny DeVito. Danny DeVito aparte no tiene que... Mucho mejor que el nuevo. No se tiene que agachar para ser de pingüino. No, claramente no. Claramente no. Es como el chiche Heim de Hollywood. ¿Y qué fue primero? ¿El pingüino Danny DeVito? Claro. Te quedabas ahí, ¿no? De hecho, el otro día estaba viendo unos memes. Ahora lo van a enfocar a Michael Keaton. Y Michael Keaton como le dice, vengan, vengan. Yo no sé si lo buscó o no lo buscó. Pero hay una imagen de Batman que hace lo mismo. Qué hombre, ¿eh? Perdón. Qué hombre es Michael Keaton, chicos. Ah, Michael Keaton. No, no. Zack DeLerry. Bueno, Michael Keaton. Ahí está. Eso que hace él. ¿Eso qué es? Lo hace Batman también. Claro. Ah, ok. Hay una imagen de Batman que hace lo mismo. Exactamente lo mismo. No creo que lo haya copiado porque no creo que... Sí, pero... Sí. Este es otro que vistió dos camisetas. Quedé perdida en sus ojos. Estuvo en The Seas y se fue para Marvel también. De verdad. Yo también me hubiera ido para Marvel. No, jamás. Jamás. Yo sí. Jamás. Yo sí. Yo sí. Esto es una grieta. Mirá. No, ahora... Con este minuto del programa ya hay una grieta. Igual ahora estoy menos termo que antes. ¡Madre puta! Estoy mucho menos termo que antes. Pero jamás. Me quedo tranquila. Me gusta. Antes era muy termo. Nada, a mí me gustan las dos, pero qué sé yo. No... Es como que te gano ahí, papá. Soy un tibio. Soy un tibio en eso. ¿Dónde es un video que no tomes tu papel de neutral acá? Claro. Sí, sí, sí. En eso sí. Más camino a ser absorbido por alguna de las fuerzas. No, he visto más cosas de Marvel, la realidad. Escuchame. Y hablando de ese, dentro de poquitos se estrena Peacemaker. Si no la vieron, vean nada. Es una gran serie de gente con problemas de la cabeza como yo. Y creo que tuvo que ver esto, ¿no? Hace 40 años, en la entrega de los Oscars... John Cena desnudo. ¿Cuál se llama? En la entrega de los Oscars, hace 40 años, lo cuenta Jimmy Kimmel en ese video, entró un tipo corriendo en bolas. En bolas. Atrás, no me acuerdo quién. Ahí está, ahí lo cuenta. Jimmy Kimmel le dice... John Cena igual fue la que hizo? Peacemaker. Peacemaker. ¿Pero qué? ¿Una película era? Era una serie. En realidad, actuó un ratito en una de las... En Suicide Squad y después le hacen un spin-off. Ahí está el... Y ahí está, ¿ves? El tipo ahí corriendo, en bola. Y es tipo un antihéroe, o sea, un Deadpool, algo así. Sí, en algún momento también nos vamos a meter en el concepto de antihéroe porque la gente lo usa medio raro. Sí, porque aparte para los fanáticos es una cosa y para la lingüística y la literatura es otra cosa. Yo soy fanático pero estoy más del lado de la lingüística. Sí. De lo que es un antihéroe. Pero. Disculpá, eh. Disculpá. No, no, no. Yo era como vos. Antes de leer era como vos. Disculpá, no. Perdón. Con la regla de madera en la cabeza. Y ahí aparece John Cena. Lo que está bueno es que aparece en bolas. Hay una gran escena de Peacemaker bailando también así en bolas. Y... ¿Qué va a presentar? ¿Qué premio va a presentar? ¿Qué te parece que presentó? Vos no lo viste, pero... ¿Jugás? Por eso, ¿jugás en la vida? ¿Pero qué premio? Sí, un premio. Un premio. Va a presentar al ganador de un premio. ¿Qué premio? No, no, no. Dale, tira uno. Venche, no importa. Sígueme el juego. Vamos, hermano. No, es que no sé. Dame la redonda. Es los soccer todavía. Sí, Oscar. ¿Y una terna va a presentar? Claro. Y la del mejor desnudo. Parecido. El mejor disfraz. Mirá, creo que no hay. Habría que... El mejor disfraz. Bueno, el mejor vestido. Era escena de desnudo, como en los Simpsons. El mejor diseño de vestuario sería la traducción. ¿Por qué no le arrobas a la gente de los Oscars que también le hagan un premio al mejor desnudo? Como en los Simpsons. A mí me encantaría. Sí, sí. Bueno, esa charla en un ratito. Ahí John Cena. Bueno, para el que no conocen fue de Doppel P, Doppel P. ¿Y lo presentó así? Ah, sí, fíjate. ¿Lo presentó? Ahí está. Que en realidad no estaba... O sea, no estaba desnudo del todo, pero estaba... ¿Qué hombre ponen? Parece que está... Bueno, ahí... Sergio Medina puso. Ah, no, perdón. Mister Fantástico va a ser Pedro Pascal. Mirá vos. John Cena. Sí, me pone peor pensar en Pedro Pascal ahí porque siento que se me va como a... Pedro Pascal, no podés abarcar todo. Tenés que ir por un superhéroe, hermano. Tenés que ir por un superhéroe, hermano. ¿Qué crees que el chabón es ese? Yo no lo banco porque se bancó a usar el casco en todo el mandalón y con el olor al culo que debía tener ese casco. Sí, posta. No vi todavía The Last of Us. Ah, yo tampoco. ¿No la vieron? No, no, yo tampoco. No la vi todavía. Si ya se hicieron un recreo de zombies... Es que yo les reconozco a los zombies, chicos. ¿Te pasa como a mí? No, 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 porque a mí... Siento que ahí se ve el momento en el que su corazón hace... No, no, yo era muy fanático de los zombies, pero ¿sabés lo que me pasa? Te cansan. Yo le tengo miedo. Me da clausturofobia. Bueno, también me pasa eso. Eso es lo que me pasa. Sí, me pasa eso. Mi deseo máximo es que haya una invasión zombie. Pero de zombie, no de infectados. Cada uno con su fantasía, ¿no? Yo no te iba a juzgar a vos, pero... Año 2009, 2010, me junté con un par de amigos y dijimos, ok, mañana hay un ataque zombie. ¿Qué hacemos? Y diseñamos todo el plan de escape. Lo hacíamos siempre, Soler. ¿Pero lo notás? No, pero ellos diseñaban el plan de escape. Vos y yo somos la gente que habla, tipo, ¿con quién te juntás en una invasión zombie? No, 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 la hacíamos bien. Esto ya tiene los planos de la ciudad. La hacíamos bien, la hacíamos bien. No, yo no. Era chorerse un camión de ProSegur. Ya les estoy diciendo. Ah, bien, Lidia. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Es que no queríamos ir, tipo, a una cooperativa, porque había todo el mundo de un quilombo. No sé. Pero con el camión de ProSegur tenés el problema de la nafta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Un camión a pedales, boludo? No, boludo, te estoy diciendo. Los barquitos de... La bici me parece que es algo muy efectivo porque no haces ruido. Ay, yo no sé hablar en bici. Sí, pero te recontra cagás a pedales. Sí, después tenés que usar otra cosa. Yo estoy hablando al principio. Yo soy la primera que cae. ¿Al principio de la década del quilombo? No, no, aparte, yo le doy permiso a los zombies, si me están escuchando, para que me coman directamente, porque yo la verdad es que no sirvo para pelear contra eso. La infección la inicia. La inicia ella. Sí, de hecho, sí, 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 yo soy el paciente cero. Olvídate. No, no, olvídate. Sí, te dejó. Me salga y listo. Dejá de comer grande. No, no, pero en serio, en serio, no puedo. Salgo que alguien se haga cargo de mí. Bueno, sí. Por ejemplo, mi marido, mis amigos. Y me lleven a un lugar seguro y usen tipo mi cerebro. Yo tengo buenas ideas. Pero pará, pero vos tenés todo. No, pero pará, 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 pará. Ella es la de Walking Dead, la que... Vos tenés un recurso y un activo muy importante con todo tu grupito. Claro. Usan flechas. Y espadas. Ah, es verdad. Y espadas. Sí, eso sí. Espadas igual a mí no me gusta tanto porque tenés que estar más mano a mano, más cuerpo a cuerpo. Ah, vos sos de los cabones. Ah. No, cabones no, boludo. No quiero que me mueran. Pero claro, escuchame. Claro. O sea, es mejor. Claro. Le recomiendo un podcast que se llama Mundo Violento, está buenísimo. Consigna que nos quedó de la pandemia también. En el chat dicen, más que zombies, una purga sería épica. Bueno, eso ya, Rosalo. Bueno, bueno, bueno. Vos querés matar gente, Maxi. Maxi, ¿te vas a matar? Sí, capaz que no. Ahí, Maxi, tranquilo. No sé, igual lo vamos viendo. La podés hacer la purga. Igual por ahí el jabo te da la... Claro, capaz que... Por ahí el jabo en unos meses... Arrobenlo. Claro. En unos meses se le ocurre. Un proyecto de ley. Y lo mete ahí, para mí, entre la ley de ómnibus, los 200 millones de artículos que puso. Hay uno de esos. Lo que pasa es que nadie la leyó. Campero, te dicen. Team Millón soy yo. Team Millón. Bueno, pará. No, si están ahí con un recreo de zombies, miren de las tofas. Sí. Sí, sí, zombies. No, pero le pasa algo parecido a la gente, claro. Más o menos, está ahí. Yo la quiero ver. Son ongueados. Ongueados son. Y encima ustedes, hay un... En Palermo, abrieron una de estas hamburgueserías, pero de hongos. Y la... Se llama de las tofas. No, boludo. La bebida que te dan son los cordyceps. Y los cordyceps son los que contagian a todos en de las tofas. ¿Me armás? Sí. No, que esto es un kilómetro. Tenemos que ir. Espectacular. Bueno. Y 58, va a pasar la primera, casi primera hora. La primera etapa. La primera etapa. No os preocupa. ¿Nos queda algo más de los Oscars? Y a ver si querés que te diga yo lo que a mí más me gustó, al perrito. El perrito. Chicos, hubo un perrito en la entrega de los Oscars, que es Messi. ¿Qué? ¿Está aplaudiendo el perro? Sí, boludo. Está aplaudiendo. Chicos, o sea, hicieron una escena. Yo no sé, por eso digo, la gente está re en una, ¿no? Para no entendiendo nada, boludo. El perro es el perrito de Anatomy of the Fall. Ah, qué, 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 qué. Lo llevan porque, nada, es parte del elenco y ganó muchos premios. Y hicieron una escena en la cual pusieron dos patitas abajo y hacían como que el perro aplaudía. Y encima, no sé si ven que hay poca gente, es porque lo hicieron para que el perro no se estrese. Claro, sí, un poquito. Ah, eso se le trae de escena. Pero el perro después fue. Pero ensayaron el aplauso y todo eso. O sea, la cantidad de producción y de plata y de gente trabajando para hacer esta pavada es increíble. Para ver un perro aplaudiendo dos segundos. Para todos los Oscars hay como 60 millones de dólares gastados, es un montón de ira. El perro está re contentito. El perro está chachón. Me hago aplaudir, me hago aplaudir. Y después, en la entrega de los Oscars se lo enfoca, pero no está aplaudiendo porque hay alguien abajo que nos tiene dos patitas. Mirá, está en un ese perro. Tiene las pupilas hidratadas. Para mí está viendo a Brad Pitt. No, pasa que tiene los ojos muy celestes. Pero a mí, perdón, me parece fantástico. Me parece buenísimo que ya estemos haciendo estas cosas. ¿Es el primer perro que hay en los Oscars? No lo sabemos. No sé si sea el primero, pero es el más simpático. ¿El 96 años de otro? ¿El año pasado fue que Will Smith hizo la gran...? No, fue el anteaño, me parece. Porque yo me acuerdo que lo hablé con mis alumnos. Fue un momento de reflexión. ¿Qué raro igual fue ese momento? Sí, como mínimo raro. Porque no fue como natural, claro. Sí, para mí fue innecesario. Esa es la palabra. ¿Qué sé yo? Estuvo rarísimo. Estaba re en una, Will. Sí, el otro tampoco estaba. Era Soy Leyenda ahí. Y ella haciendo... Y ella como que... Como Mars. Sí, porque aparte ella quedó como un objeto ahí en el medio. Tipo, yo no quería nada de esto. Pero aparte había quilombo entre ellos también. O sea, era como... Para mí le tenía ganas. ¿A quién? Will Smith al otro. Al muchacho. Sí. Ah. Sí, no, seguro él. No, no, llegó Will en mí con la esposa. Había Bardo entre ellos. Ellos estaban ahí... Bardo, mañana, a las seis. Claro. No, ellos estaban ahí que sí, que aparentemente estaban como haciéndose los caretas, pero no estaban bien. No sé si se pararon después. No, estaban juntos, pero me parece que abrieron la pareja. Ay, la data. La data cholula. Vamos a ver. Jorge Real de Jodembo. Bueno, si alguien nos puede pasar datos sobre la vida de... Si es verdad que abrieron la pareja. Vía Instagram. Y ella después hizo la serie de esa, Cleopatra, que... Ah, mamita, creo. Chota, Cleopatra. Chota. Decilo, decilo. Sí, sí. Perdón, no, yo no quiero... No me interesa tirar hate para nada. Ya lo hablamos la otra vez. No, no, pero bueno. Es una opinión, es una opinión, claro. Es una serie que, voy a decir, la vida de Cleopatra se han hecho un montón de cosas y hemos consumido un montón y es un personaje súper interesante y siempre va a haber tela para cortar porque es re lindo, aparte que Cleopatra hubo un montón, pero bueno, justo la más... Moria Casano. Moria Casano con Almedo, obviamente. Pero esto, justa esta, la verdad que no está bueno, ¿no? Ella igual divina, obvio, todo le queda bárbaro. O sea, no, no, no es una cuestión de look, sino de la producción, digamos. ¿Algún día sabés que tenemos que hacer una votación de las películas de actores tipo de Will Smith? ¿Qué película le gusta más a la gente? Uh, Carla lo detesta a Will Smith. Y yo tengo como plazar prohibido a... A mí me gusta la del pibito, que va con el pibito vendiendo valija. No, a mí me gusta la que hace de superhéroes, Hancock. ¿Hancock es? Sí. Giant Cock. Claro. Esta. Esa. ¿Era así? Sí. Giant Cock. ¿Es que era así? Claro. Sí. A mí esa película me gusta mucho. Tirá gel, queremos sangre, dice. Vamos a destruir el lugar. Ustedes, ustedes son, pero es que yo, chicos... Hola, hola, Clemen y Joaquina, hola. Hola. Ay, ponemos tía, hola, tío Benchy. Tío Benchy. Yo no dije esas cosas. Hola. No, ¿ves que hay niños escuchando, no? No, no, no. Tenemos que controlarnos. No, no, no. No nos controlamos nada. Bueno. Bueno, nada, eso. ¿Qué más? Eso fue el resumen de los Oscars. No tengo más nada que decir. No. ¿Sabes que hay algún comentario más? No, y faltó lo último. De que... Ganó. No ganó la Sociedad de la Nieve. Ay, cierto. Que ahí metíamos un argentino. Metíamos un... Sí, pero yo tengo algo para decir de eso, que creo que el otro día se los dije. No sé si lo hablamos ya, porque estoy media cagada. Para mí una película de Netflix no va a ganar. Como... No, no iba a ganar. Como mejor película. El tema es que... Bueno, pero no. Llegó de la película. Pero no, no lo digo como algo malo. Sino porque yo tengo una teoría de que Netflix tiene una forma de hacer las... No, es que tengo una teoría de que Netflix tiene una forma de hacer las cosas que no es tan refinada. O que no tiene el filtro de la academia. Para mí la Sociedad de la Nieve es un peliculón. Pero creo que no es ni tan dramática, ni tan... Ni tan oscura, ni tan... Era como que quedó tranqui. Obviamente porque la idea es que vos la veas y sigas con tu vida, ¿no? Que te vayas a tirar de un puente. Ni bien la terminás de ver. Como Oppenheim. Claro, exactamente. Exactamente. Pero bueno, nada. La verdad que había mucho... Estaba muy grosso el fandom con esa película. Y bueno, final no. Que la terminó ganando... ¿Cómo se llama la que ganó? ¿Qué es? Zona de Interés. Zona de Interés. Ahí está. No la vi tampoco. Dicen que es... Pero mejor película extranjera. Sí. ¿Por qué? ¿La asocié en la nieve que era? ¿Epañola? Extranjera. Uruguaya. Son uruguayos. Ah, uruguayos. Mirá. Sí, sí. Y es... A ver, me parece... Se lo van a notar ahí como Oscar. Pero me parece que hay un poquito de producción argentina, un poquito de producción española, pero es Netflix de este lado del mundo, digamos. De este lado del mundo. Bueno, y ganó Wes Anderson. Y Wes Anderson ganó con ese cortometraje. El de Henry Sugar. Que la verdad que es, qué sé yo, es re lindo, pero a la vez ocupa mucho recurso verlo. Mucho recurso mental. Va todo muy rápido. Hay mucha gente que me dijo, che, me encantó. Y mucha gente, como es mi caso, yo la verdad me quedé dormida al último. Me costó mucho seguirlo, pero es bellísimo. Es un corto. ¿Tiene simetría? ¿Tiene simetría? Para mí. Porque lo único que tiene es Wes Anderson. No, mentira. No, no. Tiene un montón. Ah, bueno, está bien, sí. ¿Ve que tiene que tirar? Tiene un montón de cosas. No, es que es malo. Es malo. Yo me estoy conteniendo y él me tira como, me van a ir regresando y le hace. Es terrible. No, lo banco, lo banco a Wes Anderson. Es una cosa, es estéticamente hermoso. Está Henry, no, ¿cómo se llama? Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Ah, ese es internetflix. Exactamente. Está en el clip para que lo vean. Ah, no entendí nada. Sí, está ahí. Nada, es muy lindo. A mí me costó un poco seguirlo. Y para mí es muy conceptual, muy poético. Está como todo llevado a la... Es agotador. Lo arrancúan, lo arrancúan. Sí, es una linda palabra para decirlo. No es para verlo de noche, no es para verlo cansado. No es para verlo de día. Ninguna persona que labura y tiene una vida común lo puede ver durante la semana. Si vos dormiste 48 horas antes lo podés enganchar. Es re embolante. Para ser amable. Claro, si le pusiste algo a la bebida, sí, te va a encantar. Tomate cuatro moster y arrancá. Exacto, y ahí lo mirás. Pero estéticamente bellísimo. Cada cosa, vos ponés pausa y es una fotografía preciosa y tiene ese filtro. Por eso ganó. Exactamente. No, bueno, pero Wes Anderson tiene un montón. Tiene una trayectoria también. Ah, bien. Esa quiere quedar bien con todo. El amo, el amo. No, lo que pasa es que a mí me tiraron mucho hate con Christopher Nolan. Ya te vamos a traer al lado malo. Lo que veo mucho, cuando yo vi la Batman de Christopher Nolan, yo fui de la gente que se paró en el cine. ¿Y te fuiste? No. ¿Aplaudiste? Yo lo aplaudí. ¿Cuál de todas? ¿Cuál es la última? ¿Cuál de ellas? La de... ¿Patinson? No, 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 no. No, 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 no. No, tengo... Ah, pensé sea de Batman. No, no, no. Sí, la de Batman la de... No, no, no. ¿Cuál es la última que salió de él? El caballero de noche. Sí. Del descenso, creo que es. No, Asciende. ¿Asciende? Asciende, Asciende. Yo también soy fanática de Batman. Y creo que tengo autoridad... Creo que es de lo que me refiero cuando hablo de Batman. Mi PhD de Batman. Yo también soy fanática de Batman, pero bueno, no de todos los directores. No, es especialista. Especialista en Batman. Qué lindo para poner en el currículum eso, igual me gusta. Juan Buchi, especialista en Batman. Especialista en Batman. Me encanta. No, no, pero dale, dale, dale. Es silo, es silo. Quiero ser tuyo. No, no, dile tuyo. No, que tiene muchas cosas de la historieta. Porque trae muchas cosas de la historieta a las pelis. No todas lo hacen. Más fiel, digamos. No sé si más fiel. Yo igual con los años he dejado de querer ver lo mismo. En algunas cosas sí, pero en otras no. O sea, no es que digo, che, no, no, no estaba parecido al libro o a la historieta. Es una cagada. No. Eso me re embola a mí. Cuando hacen eso. No, por ejemplo. Los fans. Batman y Superman. Guarda que está lleno. Se va a llenar de eso. Es una opinión, es una opinión. Pero te lo ponga en contra. No, digo que me embola a mí por en el eco. Cuando salió el Señor de los Anillos, era como que todos decían, ah, pero esto no pasó en la cuarta era, el segundo año de la... Bueno, qué sé yo, boludo. Es una adaptación. Bueno, chicos, vayan a dormir un rato. Matías dice que el caballero asciende. Dicen que es la peor de las tres. No, pero... Bueno, gracias. En la de Superman y Batman hay algunas escenas que son viñetas de las historietas. Eso sí me gusta. Sí, está bueno. Ahora, nada, no pasa nada. De hecho, por ejemplo, la adaptación de Scott Pilgrim que hizo Netflix, a mí me pareció muy buena. A mí me gusta mucho Scott Pilgrim, soy fanático de Scott Pilgrim, pero... No la vi esa adaptación. Yo creo que tampoco. Está buena, es interesante. Ahora, Sedman, mi amigo que me pasó los cómics, no le gustó para nada. Pero a mí me gustó por la vuelta de Roja que le dieron a la... Claro, por eso, te digo, ¿viste? A la serie. Sí, sí, hay un montón. Sí, tal cual, que siempre va a haber como... Sí, sí, con la peli, sí, obvio. Sí, sí, la peli, sí. La original. La única. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hace una reversión de esa película. De hecho, la dirige Edgar Wright. Tiene todas las voces del todos. Ya, obviamente, viejos. Sí. Están todos más viejos. Pero hace una reversión de esa... De ese guión de esa película. Actúa, ¿cómo es el actor de Capitán América? Sí. Sí, en la primera. Ahora que no está en esta voz. No, pero está que la voz hace. Sí, claro. Sí, sí, Capitán América. No me sale el nombre del actor. Es uno de los hombres más hermosos del mundo, chico. Captain America. Perdón, perdón que se lo digan así, pero es un hombre que está tallado por los dioses. O sea, ¿cómo nos acordamos? ¿Cómo nos acordamos de su nombre? Porque pensar su nombre, nos bloqueamos directamente. Se viene el nombre del chabón y se te va el cerebro así por otro lado. Exagerado, sí. Bueno. Escuchá, ¿algo más? No. Necesitamos mater. Estoy contenta. Yo estoy contenta con que haya ganado Christopher. Tabi. Es un gran director para mí. Sí, para mí yo creo que se lo... Ah, esto. Sí, ahora sí la pico. ¿Cuánto tiempo más vamos a sostener esta parafarnalia de los Oscars? ¿Cuánto tiempo más le vamos a seguir dando golea como humanidad? Lárguenlo, ¿no? Los completistas... ¿Soltamos o no soltamos los Oscars en algún momento? No, los completistas hasta el número 100. Sí. No, pero pará, pará. ¿Vos decís? Tranquilo, tranquilo. ¿Está ansioso? Tranquilo. ¿Qué le metiste a la bebida? No, Tabi les mete cosas. Tabi nos roba, no. No, yo hasta el número 100... Sí, yo creo que lo mismo. Me parece que a los 100 van a ser algo fenomenal. Chris Evans, chico. Ahí está, hermoso. Sí, algo... Cuando sea, claro, va a ser algo que tipo van a tirar la casa por la ventana y después va a empezar a... Que solo ganen negros y judíos. Claro, como para terminar de hacer... Y mujeres. Y mujeres, obvio. Y mujeres. Y disidencias. Claro. Y Netflix. Y Netflix. Para mí ahí va a ser como un evento así canónico para los Oscars. No sé si terminar, pero... Ah, bueno. Que ya nos damos cuenta que se está poniendo súper popero en esto de que todas las cosas que vemos que pasan es cada vez más show y cada vez menos gala y está bien. O sea, me parece que está bien llevarlo para ese lado. Por algo pudieron sostenerse tanto tiempo. Pero sigue siendo una vara que me parece que está quedándole re chica. ¿Sabes lo que le falta? Me parece más lenguaje digital, ¿no? Sí. Métete un streaming, que esté el voto de la gente. No importa. Sí, de hecho, no es que gana la película que más votos tiene, ¿viste? Es como que hace una ponderación. Es solamente una ceremonia que... No, no. Es que, de hecho, ponenle. Nosotros tres votamos. Y si los... No... Los tres es como que hace una ponderación de las películas que elegimos nosotros. No es que si los tres elegimos, ah, la Sociedad de la Nieve, gana. Claro, claro. Es como que es medio rara la ponderación que hace, igual. Sí, sí. Para mí le falta más lenguaje digital. Sí. Tiene que tener ahí otra... Y bueno, pero al fin y al cabo, debe estar hecho un viejo choto. Es que sí, de hecho, a mí me llama la atención la cantidad de tiempo que duró. O sea, cómo se nota que tienen guita, porque muchas otras instituciones han caído. Instituciones, hablo metafóricamente, ¿no? Cosas que uno, la humanidad tiene como institución, han caído. Y sin embargo, ellos sí en estándar. Sí, estándar, sí. Pero bueno, veremos. El verdadero que pasaron tanto, gobierno. Bueno, vamos a hacer un brevísimo corte, porque necesitamos, yo necesito agua. Prepárense que se viene un temita astral para tratar ahora. Sí, así que ya volvemos. No se nos vayan. Dos minutos, no se vayan, guachines. Inviten a sus padres. Y bueno, ¿qué estamos escuchando, gente? Ay, Dios. Se me pone el ano de gallina. Yo me iba a poner a... Te la pregunto a la venta por a bárbaro. La verdad que no entendí lo que quisiste decir, pero podés explicar después. Chicos, qué cosa linda. Todavía estoy golpeado, les digo, ¿eh? Pero estaba pensando en el ano de gallina. No, no vayas ahí. No tenés que ir ahí. No vayas, claro. Seguí, seguí. Bueno. Ha ocurrido algo trágico en la semana. Sí, la semana pasada. En realidad fue hace bastante. Golpeó mucho el fandom. Sí. Más al latino, ¿no? La cantidad de comunidades digitales de cualquier cosa que vi haciéndole homenaje a Akira Toriyama, me terminó de cerrar la idea de, ah, ok, esto es muy grosso. Como el padre de un montón de cosas, ¿no? Sí. A ver, de hecho, trascendió la niñez. No traje nada porque no era el metíe nuestro, pero la cuenta de River, la cuenta de Boca. Sí, 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 sí. La cuenta de Quilmes. Ilustradores un montón. Sí. Benjamín Lacombe, lo ubican, bueno, no lo ubican, es un genio, un ilustrador resarpado. Nada que ver el estilo, nada que ver nada. Hizo un homenaje a Akira Toriyama. Yo creo que todos tenemos parte de... Yo tengo amigos que son muy del palo del heavy metal y de verdad. Y también, o sea, creo que más que nada que todos nacimos con un anime así. Sí, no sé, o nos agarró en diferentes etapas de nuestra vida. Pero, o sea, claramente lo que hizo el chabón tuvo una mezcla de cosas que fue única. Lo que hay innegable es que golpeó varias generaciones. Sí, atravesó un montón de, sí, tanto de generaciones, de infancias. Infancias, adolesencias, de todo. Sí, porque nosotros veíamos Dragon Ball cuando éramos chicos y yo tengo a mi sobrino en siete años que ve Dragon Ball. Y, qué sé yo, aparentemente esto se quedó. ¿Ustedes, vos dónde lo veías? ¿Por Magic? Yo lo veía en el Magic, sí. Yo no me acuerdo en dónde lo empecé a ver, pero sí, calculo que también en el Magic o en Big Channel lo pasaban. No, en el Big Channel creo que no lo pasaban. Yo lo que recuerdo es que no era de mis anime preferidos porque lo entendí de grande, Dragon Ball, siempre se lo cuento a mis amigos, que lo entendí de más grande, de chica, como que me daba un poco de, no sé, como que no entendía muy bien qué pasaba. Pero la realidad es que cuando le empecé a prestar atención era un pedazo de historia y era resarpado. Lo que pasa es que tenía cosas que, qué sé yo, él era medio alien, el abuelito, los personajes medio sexualizados. Como acá, al principio me tiraba una que no era fácil a los ocho años. Es que, por ejemplo, a mí Dragon Ball no me gustaba tanto como Dragon Ball Z. No, claro. Yo soy más de Dragon Ball Z de cuando era chiquito, entonces era otra cosa, era ya recontracarse a palo, era más épica las peleas, Goku chiquito era más tranqui. Claro, bueno, a mí me llegó eso por un amigo mío, Agustín, él leía todos los mangas cuando se podían leer los mangas. No, cuando eran mangas eran revistas, no de telechiquierras, sino de las comunes, en nuestro sentido, occidental. De hecho, fue donde voy a haber sido mi primer acercamiento a las historietas. Y hoy hablábamos de eso con Agustín, yo le mandé un mensaje hoy temprano por uno de los fanáticos de Dragon Ball que conozco. Y me decía eso, que a él le gustaba mucho más la etapa de Dragon Ball y él me hacía acordar toda la etapa de humor que tenía todo eso. Sí, sí, sí. Que después cambia, bueno, con Dragon Ball Z, bueno, después GT que no es de Toriyama, pero te lo metieron ahí. Y a mí me pasaba lo mismo, de hecho, habían hecho en su momento un spin-off que se llamaba Dragon Fall, que era una versión mucho más para adultes. No, era una versión mucho más cagado de risa, donde se iban a la mierda. Claro. Donde, sí, ya había sexo, donde... Y eso que hay un montón de cosas censuradas de Dragon Ball. Sí. Acá en Latinoamérica se recontra... Había muchísimas cosas censuradas. Igual yo vi la censurada, pero no tan censurada, me acuerdo. Porque cuando era chiquito había más sangre que la mierda y después el Dragon Ball que pasa ahora no tiene una gota de sangre. No, bueno, pero porque también nosotros, por lo menos puedo hablar por él y por mí, que nuestra censura de chicos era la cuestión sexual. Claro. O sea, la violencia no era. Hoy en día es como decir, che, no se podía ver esto, pero se podía ver gente. Sangre había. Claro, órgano tirado por todos lados. Sí, sí. O sea, yo te digo, yo no entendía Dragon Ball mucho, pero veía a los caballeros del Zodiacos que desde el día uno están sangrando por todos los polos. O sea, como... Bueno, pero por ejemplo... Ahí los primeros diez capítulos es sangre nomás. Yo me acuerdo de chiquito que nos cagamos de risa porque aparecía ponerle Krillin en culo. ¿Entendés? Sí. Claro. Sí, sí, sí. Era así, pero no se mostraban todos, tipo, a Bulma o cosas así que ya eran como más para adultos. Personaje, ese sí es un antihéroe. Más bastardeado. ¿Quién? Krillin. Sí, de una. Krillin, boludo. De una. ¿No te gustaba? Sí, obvio. ¿Te caía bien? A mí no me caían bien los personajes chotos, digamos... Pete. ...pelearísticamente. Claro, los personajes con poder bajos. ¿Míster Satán? Los personajes petes. Yo me iba... Pero a mí el Mr. Satán es distinto. Claro. Mr. Satán es distinto. Yo al contrario. Me iba más con los personajes que tenían como un poco más de historia. Claro. Pero ¿sabés qué personaje es un pete y siempre me encantó? Tao Pai Pai. Claro. Porque iba arriba un tronco, o sea, un campo, chaval. Sí, sí, había así. Un crack. Sí. El maestro Raji, bueno. Bueno, el maestro Raji sí, bueno. Pero el personaje pete que me gusta era Tao Pai Pai. Después no había otro. Después me gustaba como a todos los pibitos el que más poder tiene. Sí, obvio. Sí, sí. Pero hay algo que escuchaba el otro día en un especial. Como Shashirobe. Que siempre había uno que venía a cagarte la verga. Siempre había uno con más poder que vos. O sea, vos cuando te creías el capo del mundo mundial, venía otro y te decía, no, no, maestro. Pero hoy no. Hoy no. Y bueno, y eso pasaba. Después la cantidad de cosas. Yo siempre me quedo de Dragon Ball con la cantidad de enseñanzas respecto a la cuestión de llegar a los objetivos. Es de las primeras series que realmente te mata a un personaje. Y si bien no te lo mata, habla de cosas que pasan después. Es vencido. Tal cual. Claro. Y te hace como encontrarte con un montón de cosas que por ahí, a la edad que lo vimos nosotros, era como re diferente a otros dibujitos o a otras películas o series donde al final siempre los buenos, bueno, la pasaban bien. Y también te enseñaba muchísimo el tema de la paciencia de Dragon Ball. Claro. Porque por ahí se te resenteaba la serie y tenías que esperar seis meses para volver. No, 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 era Dragon Ball. Eran los canales que lo pasaban. Eran los hijos de puta que compraban hasta ese camino. Había un momento. Hijo de puta, pongan la guita, pongan los dólares. Se te resenteaba y te querías morir. Había un momento en el que vos llegabas de la escuela a tomar la leche. Sí, sí. Evento canónico. Y yo me clavaba, evento canónico todos los días, yo me clavaba Sailor Moon, Caballero en el Zodíaco y era Dragon Ball. Obviamente que para Dragon Ball siempre quedaba medio cansada ya porque estaba como ya tenía la cañaba medio timbolada, claro. Comiendo una chocolatada con... Sí, exacto. Y me acuerdo que a veces se ponían de acuerdo para que las tres series terminen al mismo tiempo y decían, bueno, mañana tengo el capítulo nuevo y volvían las tres series a cero. O sea, es como... Es un montón. Y bueno, y así salimos. Salimos bien. Estamos bien. Me regalé lo que hemos aprendido. Bueno, pero... Acá leí en el chat que pusieron, me acuerdo la fajada que le dan a V del Rey Violenta, que nosotros... Dragon Ball era una serie como que cagaban a piñas mujeres, cagaban a piñas los pibitos. O sea, Vegeta cagando a piña a un Gohan de cuatro años. Pico no enseñándole a pelear a Gohan, cagando a la par también. O sea, era todo muy... Y cuando éramos pibitos no nos dábamos cuenta que todas esas cosas igual eran re, boludo. Sí, bueno, obvio. Pero también es como que, no sé, yo siento que nos dábamos cuenta, pero nos teníamos que asimilar. O sea, sabíamos que estaba mal, pero... Es como cuando vos te comés una secuencia chota, pero nada. Medio como claro, era así, boludo. Es así, o sea, la asimilás. Tu viejo te llevaba en el auto atrás sin cinturón de seguridad, te fumaban en la cara y bueno. Bueno, yo, no sé, jugaba GTA en el Ciber y no iba a salir a robar auto después. No. O sea, es lo mismo. Así es la puta vida, hermana. No. Me quedo tranquila. A ver. Sí, sí, de una, obvio. Pero bueno, también pasaba eso de que al no tener demasiado filtro... A lo que me refiero es, digo, no le importaba un carajo a Kira en ese momento. Era tipo... No, porque también había, yo creo que había otra proyección de lo que era el niño o la niña en ese momento. Sí. O sea, el concepto que hemos trabajado, que la humanidad tiene sobre chicos, ha ido cambiando. De hecho, en algún momento los chicos no eran considerados chicos, eran considerados fuerza productiva sin fuerza todavía. Claro. O sea, pero donde podíamos mover los brazos, listo, a la urana. Y saletón, Japón. Claro, exacto. Entonces, como que eso, tal vez, es más diferente la cultura de ellos y cómo lo vemos nosotros. Porque era, es re chocante ver un dibujito, no sé, yo, no sé, por lo que si tal, un pibe te ve Peppa Pig y después te ve un capítulo de Dragon Ball. Y se le hace un montón de cosas para resolver ahí. Y además, la manera de escribir, la manera de dibujar, los mangakas, es distinta a lo que nosotros podemos llegar a percibir como occidentales. Digo, viven de otra manera. Es verdad. Toriyama murió el primero de marzo, pero tienen ahí como un lapso para que lo puedan velar tranquilamente. Nosotros nos enteramos recién. Claro, tal cual, el 8, me parece. El 8 de marzo. Hoy estaba revisando, justamente, y comentaba que lo habían premiado. De hecho, el 8 de marzo él tenía que recibir un premio ahí por un premio de anime, donde él dijo, por una serie nueva que iba a salir, dijo, yo en realidad lo único que hice fue retocar un poquito los cosos y nada más. Y él ya hablaba de un problema de salud. Dice, tal vez no pueda lograr llegar por mi salud, no sé qué. Y hablaba un poco, que no nos vamos a meter en ese tema, pero sí me gustaría que lo vean esto. Lo que es el laburo en mangaka. En algún momento vamos a estar hablando, justamente. Ahí, Colin, te mandé por WhatsApp lo que es el calendario de un mangaka. ¿No? Para que vean lo... Mangaka es... Mangaka es el tipo que dibuja. El que dibuja. Sí, el creador de los mangas, digamos. De los mangas, ¿no? Ese es el... El calendario. El calendario de un mangaka. Esa es la semana de un mangaka. Fijate que arranca con Storyboard, que dibujo, dibujo, dibujo. Duerme dos horas, tipo seis de la mañana. Muy Japón todo, ¿no? Trabajar veintidora por día. Es que si te va bien, es así. Sí. Él porque le va bien. Mi calendario pareció porque soy tóxica conmigo mismo. No, 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 no. El calendario le delugue todo rojo. Claro, todo rojo y no hay dormido. Pero vos fijate, arranca a las doce el lunes, ¿no? En realidad ya viene laburando del domingo. Claro, el tema es ese. A las diez de la mañana. Viene laburando, viene laburando. Duerme a las seis, dos horitas, hace un desayuno, sigue laburando. A las siete de la tarde te juntaba en la reunión con tu editor. ¿Una gana de ir? Sí. Sí, pero ellos son así. Pero claro. Nadie se lo piensa. Y esto, mirá el free time, sábado. Free time, después del almuerzo. Ah, tiene Franco el hijo de puta. Tiene Franco tarde. Tres horitas de cuatro de la tarde a siete de la tarde. Mirá todo lo que duerme ahí. Un blablito al final, ¿eh? A él le pega una siesta como de catorce mil horas. Yo tengo varios amigos que ya no duermen tanto. Pero no, y bueno, pero está bien. O sea, pero no dejemos, a ver, era un tipo de sesenta y ocho años también. Para mí era recontra joven, pero también no deja de ser una persona grande. Porque otra de las cosas es que vos decís, se murió aquí la Toriyama. Y vos decís, ay, no, pero era tan joven. Bueno, no era tan joven, pero sí era joven para morirse. Claro. Bueno, pero digo, esto que vimos recién y un poco ayudó también a que su salud... ¿Querés cagamate? Sí, hacerme un... Porque me estaba amagando y querés cagamate, ¿no? Un matemático tirámate. Yo me lo reimagino una de esas personas. Tipo, voy a trabajar hasta morirme. Me lo reimagino. O sea, porque también... ¿Cuál es la... Perdón, Lu? No, 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 nada. ¿Qué iba a hablar? No, no, eso digo, pero también me parece que es la magia de su laburo. Es tonta. No, tal cual. A ver, me parece que poder haber hecho las cosas tan bien tiene que ver con ese compromiso de decir, bueno, ahora, no sé qué pasa en el medio, ¿no? Los vínculos, la familia. Bueno, cosas que me pregunto yo nomás, porque capaz que ellos en su cultura no se lo preguntan. No sé. Claro. Es que por ahí... ¿Quién puede sostener una familia? Que mal. O sea, claro, porque es como... ¿No se puede? Claro, ¿qué haces? ¿Dónde está el resto? Le tengo que pagar a alguien para que se haga cargo de tu familia. Claro. No tiene tiempo, Chau. ¿Quién eres tú? Era la hija. Claro. No, yo... Que me dan a FUNA seguramente fue esta pregunta, porque... No lo sé. ¿No hizo solamente Dragon Ball, Akira? No, de hecho, una de las series más lindas que tiene para mí es Doctor Slump. Doctor Slump es preciosa. Ah, la pibita, ¿eh? Claro. Que ese, Arale o Arale, no me acuerdo cómo se pronuncia. ¿Y Jonen Jump qué era, el productor? No, Jonen Jump es así. Jonen Jump es como una revista gigante. Donde salen todos... No, no, no. Donde hay todos mangas. Todos los primeros números de los grandes mangas salen ahí. Incluso hoy. Jonen Jump es como una competición de manga. Entonces vos sacás tu primer número ahí. Jonen Jump es una revista así. Y de ahí la gente lo vota. Claro. Se vota. Y si vos estás bien rankeado, seguís. Si no, Chau. ¿Así nació Dragon Ball? Así... Todas nacieron así. Claro. Dragon Ball, Slam Dunk. Todo lo que son más... Tienen un nombre que ahora no me puedo acordar. Pero son series que tienen que ver con un estilo. Tipo, por ejemplo... Vos decís a Mirule, creo. No, no. Tiene otro nombre. La pibita. Arale. No, la pibita se llama Arale. Pero no me acuerdo si se pronuncia Arale o Arale. Nunca me acuerdo. No, no. Si alguno se acuerda. Sí, yo sé lo que decís, pero no me... Tiene un nombre. Jonen... No, bueno, no me acuerdo. Sí, ya alguien la va a tirar. Ahora la va a tirar. Pero no, sí. Los números son grandes. Digo, comiquero que va a Japón... Porque eso es en papel de diario. Entonces, son tacos gigantes. Y los japoneses lo leen un rato. Lo leen y lo tiran porque valen centavos. Entonces, ha pasado mucho. Comiquero que va a Japón se trae una valija llena de eso. Porque están tirados. Entonces, está bueno tenerlo. Claro. Está bueno para el que le gusta la historieta y todo. Está bueno, entonces. Zefman dice... Todos los números salen en Jump y después se recopilan. Ahí está. Sí. No sabía eso. Ay, gracias. Y ahí... Unos codos... Claro. Y ahí van saliendo. Entonces, te van votando y si vos quedás arriba, seguís. Pero todos los managers que nos llegan acá es porque triunfaron la Jonen Jump. Claro. Todos. Jonen es el género, pone. Ahí está. Ese. Sí. Ok. Que es tu hermano. El Carlos. Saluda a Bustín que anda por ahí también. Pero no tenemos gente que sabe. Es la idea. Es la idea. Ay, sí, por favor. ¿Por qué moles? Si no, tres acá. Cámenos pedos, tipo. Vos tenés que poner... Jonen es el género. Pelotudo de mierda. También estoy para que me traten bien igual, ¿eh? Porque hay otra gente que durante la semana me trata mal. Si me quieren tratar bien, no estoy con ningún problema. Y ahí Martín dice... Imagina un diario semanal de Puebla y Historieta podés encontrarlo en el subte. Es verdad. Eso pasa, hijo de puta. Salvando las recontradistancias, pero me hace acordar mucho de la revista Fierro también, ¿no? Claro. La revista Hombre. ¿Qué? No, yo creo que consumen un montonazo, montonazo de manga, boludo, todo el tiempo. Tienen shopping gigante, pero por pisos, tipo onda, no sé, sabomasoquismo de, claro, pulpos. Un día podemos hablar, un día podemos hablar. Un piso entero. Pulpos sodomizando y hay como 28.000. Y hay todo un piso. Claro. Y tienen un montón, por eso, pero tienen otro tipo de concepción. Valores. De Dragon Ball. Valores. Valores. ¿Qué nos enseñó? Te enseñó. Trabajo en equipo. Esto viste como... Bueno, ustedes no lo ven, pero... Están reviviendo el pirco de 14 años. Yo que tengo hijos. Es el resumen del capítulo, sí. Claro, te hacen así. ¿Qué te enseñó? 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 Che, escuchá, hablando que hoy estábamos hablando de spoilers, yo me recontra-re-spoileaba y no me daba cuenta en el opening de Dragon Ball. Cuando Goku se hace Super Saiyan en el opening, chico. Pero eso es algo que hacen acá, porque los caballeros del Zodiacos pasaban exactamente lo mismo. ¿Te acuerdas? Claro. Te spoilean. Los guardianes del universo. Te enterabas de todo lo que pasaba. ¿Qué hijos de puta, boludo? Todo. Y yo he tenido desde el final de la serie, ¿sí? Te spoileaban. Che, bueno, nada, eso. Trabajo en equipo. Aprenden a trabajar en equipo. Y aprovechar las fortalezas individuales de cada miembro del grupo. Superación personal. Y ahí está Goku. A paternar nunca, ¿no? ¿Quién no trató de transformar? A ser buen padre no terminó enseñando Vegeta, ¿no? Ejemplo constante de superación y búsqueda de mejora. Nunca se dan por vencidos, Alma Fuerte. Aparte, Zagayn y mujeres hubo creo que hasta hace poco. No hubo. Ética de trabajo. No, pero tenía un montón de personajes. Mujeres eran fantásticos también. Por eso, pero rijo de puta, boludo. No metían una Zagayn, Super Zagayn y Mujeres. Bueno, ¿pero vos qué crees? Que de un día para el otro los japoneses de repente se han super reconstruido demasiado. Pero el número 18 es alto personaje. El Android 18 es alto personaje. Y lo que le decía hoy al Gucci, para mí Bulma es un recontra personaje. Porque es de los primeros personajes que tiene un crecimiento en la serie. Ah, entremos ahí. Que te muestra cómo piensa y cómo va cambiando su pensamiento. Esa también es una recultura. Es mega científica ella, porque es una genia total. Y en algún momento tiene espacio para tirar, bueno, obviamente, para enamorarse de Vegeta, pero también odiarlo en algún punto y pasarlo por encima si no necesita. Es una mujer que se toma el tiempo de maternar. Y aparte duró, ella y Goku y Krillin son los que duraron todo el... Sí, sí. Bueno, Krillin va a ir y va a ir. Va cambiando su... Bueno, estaba y no estaba, ¿verdad? Su vida como cambia la vida de cualquier... Y es re loco, porque en general vos en las series animadas no los ves envejecer a los personajes. Por lo menos no en ese momento. Y Bulma va cambiando, no solamente de look. Va cambiando de pensamiento, va cambiando su vida. Cuando tiene un hijo chico, cuando está por parir. La Bulma del futuro es la Sarah Connor. La Bulma del futuro es Sarah Connor. El señor, olvídate, estamos todos de acuerdo. Y también genera un gran cambio en Vegeta. Claro. Es súper interesante también eso. Vegeta libertario. Y Trunks también genera un gran cambio en Vegeta. Trunks era una... Trunks era el futuro. Sí, era una persona de favorito. Entraba ahí con ese pelo violeta. Pero el del futuro. Sí, con ese pelo violeta y el... ¿El del futuro? Sí, está... No sé qué. ¿Tenés miedo de que hablemos de otra cosa? No, porque el de la cosa no. El del futuro. ¿El del qué? ¿El del qué no? El del presente. El pibito. Ah, bueno, sí. El pibito. Sí, nunca llegué a hacer... Tenía un chiste preparado. Nunca se lo llegué a contar. ¿De qué era? Nada, no tenía sentido ahora. Lo podemos escuchar igual, pero... No, ahí estuve buscando en realidad el chiste era que... El mejor el Kriening con bigote. Sí. El Kriening... El Kriening Alberto Fernández ese de... Me encanta. De la saga de... ¿Qué tenemos? Claro, Vegeta con bigote. Pará, pusiste un link de Bulma. Sí, pero era para que veamos las imágenes nomás. Sí. Hay una... Hola, clávalo. Es un link, si mal no recuerdo, porque lo hice temprano mientras estaba trabajando. El de Crunchyroll. Que tiene toda la serie de inventos que hizo Bulma. De hecho, ella no inventó el... Bueno, ella es la primera que inventa el radar. Eso iba a decir. ¿Está el radar para encontrar? No, no me acuerdo. A veces alguien nos manda un audio al WhatsApp haciendo el rulito del radar. Repetidme el WhatsApp. Repetidme lo del WhatsApp. El WhatsApp. 2-9-1-4-7-2-4-9-8-5. Lo tienen ahí como que agendar, como hablemos con Somos Fans. Y yo les contesto. A cualquier hora. A cualquier hora les contesto. ¿Qué es tu teléfono, no, Gucci? No importa. Esa urna buenísima. Esa urna buenísima. Esa urna buenísima. Esa urna de GT o la de... Yo no quiero que me cancelen por lo que les voy a decir. A mí Dragon Ball GT me gustó mucho. Cada vez que digo esto me echan de la sala. A mí me gustan todos. Somos tipos maduros. Pero, no, pero... Bueno, me quemo tranquila. No vi los nuevos. O sea, no vi los nuevos. El fan cabeza de termo de Dragon Ball. Si vos le decís me gustó GT. Pero a mí me pasó algo con GT que era fantástico. Que tenía que ver con la definición del dibujo. ¿Qué es la locura? Bueno, ahí está. El radar de las esferas. Lo que pasa es que ustedes... Miren lo que es ese dibujo. Esa bulma que aparece ahora, chiquita. Y después vemos lo que es GT. Y claro, para la gente que le gusta dibujar... No es que dibujo, ¿eh? Yo soy diseñadora gráfica. Hermosa. Pero digo, pero la gente que... No, está bien. Pero cuando ves GT, las líneas son tan hermosas. Y es todo tan... Que decís, ay, lo que es ponerle plata a las cosas. ¿Viste? Como... Pero bueno, porque había claramente gente... Debe haber hasta americanos trabajando ahí. La verdad que no lo sé. Pero tiene mucha pinta de eso. Bueno, el radar de las esferas... Después está... ¿Ese fue el primer invento? Ese fue el primero. Después hubo uno que fue como... ¿No había una moto antes de algo así? Sí, ella estaba en una moto, pero no sé si la inventó ella. Me parece que era una capsulita. Ah, el viejo capaz. Puede ser. Sí, la verdad que tanto no me acuerdo. Me encantaba. Después estaba el Super Radar. Y después, a lo largo de toda la serie, ella la termina transformando en una recontra científica. Que ahí... Hace una máquina para transformar a Vegeta en Super Saiyan 4, boludo. Es una locura. Sí, sí, lo que terminó haciendo ella ahí, ¿eh? ¿Viste lo que es ponerle plata a los científicos? ¿Viste lo que es ponerle plata a los científicos? ¿Viste cómo salvó la serie? Sí, ¿viste cómo salvó la serie Bulma? Laburaba en el Curse de Bulma. Y sí, bueno, sí. Sí, sí, sí. Después, esto de los caramelos. ¿Alguno de ustedes se acuerda de esto? Yo no recuerdo en qué momento aparecen. ¿Los caramelos? Sí, hay un apartado acá. Pero bueno, fíjense que es Dragon Ball chiquito, chiquito. Ah, eso no me acuerdo. ¿Era como la semilla del ermitaño de antes? Me parece que sí. Pero ahí ya, como les digo, a mí... Es que es chiquito. La primer Dragon Ball a mí me generaba unas cosas. La vi después de grande. Yo me chupaba bastante un huevo el Dragon Ball, la verdad. ¿Sí? O sea, me embolaba. Real. Me embolaba Dragon Ball. Mira, pero sin embargo, es la parte... Es la parte... Ahí ya hay un tal Maxi Romero que dice, no tiene ningún sentido de GT. Bueno, Maxi, sí. Bueno, Maxi, dale. Yo tampoco tengo ningún sentido y acá estoy respirando. 35 años después, te cuento. No, pero bueno, la verdad que el desarrollo del personaje Bulma es fantástico. Y después hay un montón de personajes femeninos que, nada, no han sido por ahí demasiado trascendentes cuando uno lo piensa de lejos, pero han hecho un montón de la historia. De hecho, la Android 18, sé que decís vos, es uno de los que puede realmente vencer a un saliadín. Sí, sí. De los mejores cosplay que he visto. ¿17, 18? ¿En serio? Sí. He estado en un montón de lugares. ¿Vallá? No, no. Por ahí en otros eventos que he ido, por ahí en Buenos Aires o estos que les contaba recién de Viedma, cuando he visto a la gente vestida de los Androides. No, la gente de la comarca nos podría invitar, ¿eh? Sí, le voy a chamar. A Roma somos fans punto ok y nos pueden mandar sus fotos de cosplay y lo vamos a estar retuiteando, ¿no? Estamos para que... Reposteando. Sí, eso. Pero queremos ver sus cosplay también. Sí, sí, sí. Yo en la primera Comic Con... En Última Alianza aparecen muchos cosplay. Sí, es verdad. Y cosplay de otra cosa, aprovechan y... Hay algo que nunca entendieron. Está perfecto. Es el lugar, Última Alianza es el lugar para juntarse a cosas, ¿no? Donde todos hablábamos el mismo idioma y somos fans. Es el producto digital de eso, ¿no? Donde nos juntamos todo. El viejo foro. El viejo Taringa. El viejo foro. El viejo foro de Somos Fans. El viejo Taringa que le quedan dos semanas de vida. Dos semanas, bueno. Chicos, nada, avísen a la comunidad. Igual, amigos de Taringa, que el 24 de marzo desaparezca Taringa es un poco fuerte, amiguitos. ¿Vos decís que fue a propósito? No, no creo que haya sido a propósito. A mí le pusieron un ultimátum. A Villarroel le gusta esto. Un ultimátum ahí, ¿viste? Como diciendo, bueno, chicos, ¿podemos hasta acá o nada? Pero dejame hasta fin de mes. Bueno. Bueno, Maxi, pero yo soy Frodo. ¿Quién es Frodo? Hagamos de Frodo y Sam, dijo. Sam Valentín. ¿Qué pasa, Maxi? Qué tan peluda a tener las cuantas. Maxi quiere que le rompa el anillo, por eso. Bueno, fíjate, fíjate vos en la Sam. Y claro, ¿qué problema tenemos? Yo soy Frodo. Vos sos Frodo. Che, a ver, tengo ocho datos que quizás no conocías. A ver. Che. ¿De aquí la trillaman esto? Sí. Bien. Cuando era niño, tuvo que pelarse por un quiste en su cabeza. Lo confesó en un volumen del manga Dragon Ball. Por este motivo, ¿tiene una cicatriz en la cabeza? Tenía. No se rapa porque no se le vería bien. Después de graduarse de diseño gráfico. ¿Eh? Ahí estamos, ¿eh? Todos de la misma calaña. Todos juntos. Todos de la misma calaña. Trabajó tres años en una empresa de publicidad de Nagoya. O Magoya. Se retiró debido a que su empleo le parecía aburrido y llevó una mala relación con su jefe. Bueno, mala relación con los jefes. Ah, sí. La vida. Es fan de las películas de Disney. De hecho, su deseo de convertirse en dibujante nació después de ver 101 Dálmatas. ¡Pum! Siete veces a Disney fue. De 101 Dálmatas a Dragon Ball. Sí. Bueno, procesos son procesos. En el 77, Toriyama participó en una competición anual de nuevos mangakas convocada por Shueya. Con el manga Awawa World. La historia se ambientaba en Japón feudal y contenía samuráis y superhéroes. ¡Puede! Nunca fue publicada de manera comercial. En el 78, Toriyama... Estamos hablando del 78, o sea... Sí, chico, es un montón. Volvió a participar en el concurso y llamó la atención del editorial con su obra Mysterious Rain Jack. Me la canté, vuelvo a decir que hizo antes. Este manga era una parodia de Star Wars y fue la base de Dr. Slump. Pues varios de sus chistes y personajes se aparecieron en la siguiente obra del mangaka. Seis. Una persona muy especial para él, Kashuiko Toriyama. ¡Ah, sí! El Kashu, le decían. Sí. Sí, sí. Editor Weekly de Shonen Jump. Fue el quien llamó a Toriyama para comenzar a publicar sus trabajos en la famosa revista. El Sensei, porque me da porro. Siempre se ha mostrado agradecido con él por ser el único que apostó por su trabajo. Hizo su debut en el 78. Como Menotti, como DT de la Selección Argentina. Exactamente. Con Wonder Island. Data, no piñones. Una historia que se desarrolla en un lugar extraño habitado por el rey Ghidra, una bruja y un hombre de las cavernas muy al estilo Tarzán. Por último, número 8. Tiene un personaje para representarse a sí mismo dentro de sus obras. Se le conoce como Toribot o Toriyama Robo. Un robot que ha aparecido principalmente en el Dr. Slump. Eso es bien de los artistas de vanguardia meterse dentro de las obras. Bueno, y yo tengo... Pero no como ellos mismos. No, obvio. Siempre es un personaje. Vamos con la teoría... ¿Se acuerdan de la Patrulla Roja? Claro. De la Red Rimmer. Que dice... Porque estábamos hablando mucho de los 70 y hay una teoría de Goku peronista. ¿Qué? Ok. Corre a la cinta. A ver. Con Antonio. Y le dije, Kim, tranquilo, vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo. Quiero preguntarte, y que ambas el chat también está diciendo... ¿En qué se inspiró? Dragon Ball. ¿Eh? Me comentan, es una leyenda urbana... En Perón. ...de que Akira, en el 71... ¿Escuchá? ...viaja a Europa. Específicamente, ¿a qué país? A España. Va a España, tiene una reunión con una persona en Puerta de Hierro, y ahí ahí se empezó a inspirar en lo que es la saga de Dragon Ball. Puerta de Hierro, ¿es dónde estaba exiliado Perón? Esto es lo que le faltaba al peronismo para terminar de resplotar. Yo, yo, con Ale Quín, vamos a poner que Perón inventó. ¿Vos vas a venir con una leyenda oriental del rey mono? Estoy. Por supuesto, además es bostero. ¿Vos vas a venir? Estoy para, elijo creer. Bostero y peronista. ¿Es de Boca? Sí, es de Boca. ¿Qué hay ahí? Y me queda de River. Yo me resubo a esto. Sí, ya estaba con la antigüedad. Tiene sentido, boludo. Son los Zaharus. Claro, boludo. O sea, tiene totalmente sentido. Esto es como cuando te cuentan... Pero no es gorila, él es mono, no gorila. No, 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 no es mono. Es mono o no gorila. ¿Verdad cuando estás por leer o mirar algo y viene alguien y te tira una que nada que ver y ya no podés volver a leer o a mirarlo de la misma forma? A mí me pasó con el Eternauta. Me pasó eso. Que me tiraron un montón de data antes de leerla. El Nostornauta. Y me cambió por completo la secuencia. O por completo. Vamos a hablar del Eternauta. Sí, tenemos. O sea, que podríamos decir que... Decilo. ¿Dragon Ball es peronista? Es peronista. Goku es peronista, Dragon Ball... Goku es argentino, claramente, es argentino. Puede ser por la cantidad de cuota alimentaria que debes. Además, puede ser Maradona tranquilamente. Tranquilamente. Sí. Y creo que eso nos da el pie para hablar de la juntada que hubo en el obelisco. Muy bien. ¿Ya fue la juntada? Sí. Fin de semana fue. Se juntaron más de 25.000 fans de Dragon Ball. ¿Fueron más que los Spiderman? No creo. No, me parece que no. No, pero eso fue récord. Eso fue récord. Porque las Spiderman maneran 42 millones. Mirá, mirá, mirá. Hacemos quilombo. Tomá, Jabo. Para vos, Jabo. Presiduende. Para vos, Torillama. Para vos. Tomá, mirá, mirá. Para vos. Para vos, Torillama. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa de poder? ¿Podemos hacer cada uno una transformación en Super Saiyan? ¿Cómo? No me sé si me va a salir. Yo soy más para Sailor Mercury o algo de eso. Claro. Para tirar una camsulita. Claro, una camsulita y salir corriendo. Sí, sí. Mirá, mirá, mirá. Pago sin dientes, algo de eso. Mirá, púchale. Se siente, se siente. Goku. Aquí irá presidente. Ah, mo. Jabo. Y ahora viene una estampida de caballos. Mal, güey. De ahí Jabo entró a reprimir el Chavo con la ribos. La red ribos. Sí, llegó el camión hidrante y bueno, nada, se complicó un poco. Todo esto que pasó, todo esto que pasó, llegó hasta Japón. Sí. Y sí. Y en Japón, que ahora ha sido masiva la... Pará, noticiero. Por eso son muy fechosos. El otro día puse, estaba yo, porque bueno, soy un tipo oculto, puse NHK, la televisión pública de Japón. Fuimos a noticias de Japón. Ok, uy, una banda de data. Y mientras estaba viendo... ¿Qué hacía mirando eso? Y estaba viendo esto y bueno, y ahí dice, ¿no? Habla la señorita. ¿Qué canal es, Uchi? NHK. ¿Pero qué canal, el número? El número 757. ¿Puede ser que hasta los noticieros sean flasheros? Y ahí, ahí está la señorita explica, ahí está, ¿ves? Ahí la señorita explica, ¿no? Argentina. Argentina. Número uno del mundo, boludo. Número uno del mundo. Ven a tener una onda vital, una onda vital. Y ahí, bueno, ahí está, la señorita explica, ¿no? Que aquí está Toriyama, ¿no? Bueno, pim pum pam, es peronista. Felicitamos a... Mínimo una vez al año tenés una noticia de Argentina dando vuelta en el mundo. Ven a ser mi guito, vayas. No, qué buen disfraz. Mi país, mi país. Chicos, qué nación, ¿eh? La que le disfrazaba de pan, se quiere cortar al shot. Y bueno. Y bueno. Ahí está, mirá. Yo, yo, yo iré ahí disfrazada de pan. No, mirá los dibujos. Ah, pero nos fuimos a la bérrica, amigo. No sabía que había sido tanto. Mirá, en el momento que vos decís obelisco, ya se fue algo. Terrible ir disfrazada de gran side of man. O sea, que ya después, si no es obelisco, no, bueno. Lo único que le digo, colega de Dragon Ball, lo que faltó es romper el McDonald's. Sí, una lástima eso, que esté ahí. Bueno, pero es que hay que darle un tiempito al McDonald's, ¿viste? Que si lo rompes muy seguido, después no hay que romper. O sea, como que, claro, que hay que darle un... Es por si sale campeón Boca, ¿no? Claro, está igual. Sí. Está igual. ¿Por qué ustedes no lo rompen? Porque estamos otra clase de... Otra calaña. Claro. Sí. Siempre me llamó la atención eso. Yo lo que no sé es por qué lo siguen abriendo. O sea, no entiendo cuál es la necesidad de seguir teniendo el McDonald's. Tiene un usuario de Twitter. McDonald's de obelisco, me muero. Chicos, ¿alguna vez jugaron algún videojuego de Dragon Ball? Yo jugué el de PlayStation 1. No, PlayStation 1. Sí, bueno. Yo he roto joysticks a lo estúpido. Sí, si había alguno de Family o de eso, sí. Sí, yo uno de Sega, que era muy choto para tirar poderes, porque te había que apretar mil botones. Sí. Y te lo cubrías con dos botones. Y el que más jugué con mi hermano, Carlos, volviendo al Budokai Tenkaichi 3 de Play Doh y rompíamos a Yachty. ¿Por qué? ¿Por qué? Pará, 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 pará. Colán. Solo a él. Enfocalo a él. Bueno, eso es así. Decilo. El juego se llama Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Me encantó. ¿Ok? Sí. Y es el juego más completo que jugué Dragon Ball hasta ahora, porque tiene todos los personajes que existen, pero todos. ¿Todos? Desde Dragon Ball hasta Dragon Ball GT hasta el final. ¿Ok? Tiene todo. Hasta podés pelear, no sé, de repente estás peleando con el abuelo Gohan contra Gogeta Super Saiyan 4. Qué bueno. Y lo lindo que tiene ese juego es que había algo que cuando vos chocabas dos poderes, que hermoso juego, tenías que girar el analógico así. ¿Entendés? Y el que más rápido los giraba, te iba tipo el poder, ¿entendés? Entonces con mi hermano estaba como... Y de repente... ¿Lo tenés todavía? ¡TRA! Hacia el analógico. ¡Bloom! Debe traer todos los pedazos de cosas ahí. Hemos roto varios yotis, pero claramente no los comprábamos, los originales. No, bueno. Y no, después... ¿Por eso se rompía? Después el primero ya, claro. Y encima, después de ese, no sé si lo consiguió mi hermano, el Naruto. Y también nos recagábamos a palo con esos juegos. Claro. Nos volvíamos muy pros jugando, porque todo el tiempo estábamos jugando. Me gustó, me gustó. En general cuando le dedicás mucho tiempo a algo... No, y lo más divertido de ese juego, que es, por ejemplo, hay personajes que no vuelan, como, no sé, Mister Satan. Entonces, volaban un poquito y caían. Y los demás eran re... Y cuando jugábamos con aleatorio, te podía tocar con alguien. Era muy divertido, boludo. Pero... Nada. Y de las mejores bandas sonoras que tiene Dragon Ball. Las mejores series con las mejores bandas sonoras, una es Dragon Ball. ¿Tiene algún tema preferido de Dragon Ball? ¿Tema de opening o ending? Hoy preguntaste y no contesté porque no... Pensé que me habías ignorado nomás, pero veo que tenían... Ángeles fuimos... Pensé que había sido ignorada. No, no, no. No, sí, yo también. Yo, para mí, Ángeles fuimos es... Ángeles fuimos. Yo he estado en eventos donde hay bandas que hacen tributos y se ponen a tocar Ángeles fuimos y te juro que tengo... ¿El Poder Nuestro es? ¿Se llama? El Poder Nuestro es que hay una versión de Jauría que está muy buena. ¿Charlá? Sí, Jauría está muy buena. ¿Mega metaleada? Sí, bastante metaleada. Pero Ángeles fuimos es una de esas canciones que donde la gente está en todos lados y empieza a sonar Ángeles fuimos y empiezan a caer como... Ángeles fuimos, sí. Como que empiezan a caer así, ¿viste? Como hormigas a los hormigueros y se arma un recontraquilombro. Es que es el tema más épico y el tema también... Con muy pocas canciones me pasa. Como una especie de despedida de la serie empieza a ser. Sí. Entonces tiene eso. Sí, sí, sí. ¿Y personaje favorito? Claramente Gohan. Lejos. Si Gohan no hubiera sido tan pelotudo hubiera sido el personaje más poderoso. Trunks del futuro. También. John Connor. A mí me gusta mucho Bulma pero también me gusta mucho Frieza. Bueno, Frieza. Igual Piccolo. También. Guaba. Che, les cuento. Es Piccolo. Ichiro Oda, autor de One Piece también le mandó una carta. Hubo homenajes de varias otras series. Sí. Puso la idea de no volver a verte me llena de tristeza te he admirado mucho desde niño. Recuerdo el día que me llamaste por mi nombre por primera vez. Recuerdo. Me llamaste amigo por primera vez. También. ¿Qué? El creador de One Piece. De One Piece. Sí, sí, sí. También recuerdo la última conversación que tuvimos. Él fue quien tomó el mando en una era en la que leer manga te convertía en alguien estúpido y creó una era en la que tanto adultos como niños podían leer y disfrutar el manga. Nos mostró un mundo en el que todo esto era posible. Me demostró que yo también podía lograrlo y podía soñarme. Me gustaría expresar mi más profundo y sentido de respeto y gratitud al mundo que creó Toriyama Sensei y orar por su descanso en paz. También el autor de Naruto Mayayagi Kishimoto. ¡Mashi! Exactamente. Para los amigos. Sinceramente no sé qué debería escribir en este momento. Ahora mismo me gustaría transmitirle a Toriyama Sensei lo que siempre quise preguntarle lo que siempre quise decirle. Desde que era un niño pequeño crecí con los cómics de Toriyama Sensei. Doctor Slump en la escuela primaria y Dragon Ball en la secundaria. Era natural que los cómics de Toriyama Sensei fueran parte de mi vida cotidiana. Toriyama Sensei. Sí, me encanta eso. Incluso cuando algo malo sucedía el capítulo semanal de Dragon Ball siempre lograba que me olvidase de todo. Para un chico de campo como yo que no tenía mucho era un salvavidas. Dragon Ball era realmente divertido. Bueno, sigue hablando. Hermaso. Toriyama Sensei gracias por tantas horas divertido durante 45 años y gracias de verdad. Bueno, estos son los... Me la reallora. Lu, te preguntan algo en el chat. ¿A mí qué me preguntan? Lu, ¿te gusta el freezer dorado? ¿Sabes cuál es? Sí, pero no. Sí, pero no. No me gusta. No. A mí tampoco. No. No, no, no. ¿Te acuerdas que había un freezer? ¿Viste que tenía como 6 transformaciones? No me acuerdo. Sí. Y había un freezer que creo que en la serie el otro día lo vi dura creo que un capítulo solo. Que es el freezer de la tercera transformación que tiene la cabeza así larga como un alien, la película alien. Claro. Dura creo que un solo capítulo. Es el freezer que menos dura. Sí, no lo tengo tan registrado. Después hay otros que los recuerdo mucho pero por el cringe que me da como lo que te contaba hoy de Majin Buu. A mí me encantaba Babidi y yo tengo un amigo con el que siempre jugamos al Dota que habla como Babidi entonces no sé, por ahí estábamos hablando y le sale un ¡Te dije! Así como Babidi y me cago de risa. Ay, qué bien. Y una de las cosas que puse ahí de título fue no lo dejaron ni enfriarse que va a salir una nueva serie ya estaba para dice que es Otoño 2024 lo que no sé si Otoño Nuestro Otoño Nuestro Otoño Nuestro es ahora Ahí les muestro. Otoño Nuestro es dentro de 10 días. Por eso. Me parece que es Otoño de ellos me parece que va a ser cerca de octubre se llama Dragon Ball Dime y es más o menos como los comienzos es un Dragon Ball pero más remasterizado Pero de Goku chiquito entonces Exactamente Exactamente Ahora lo Ahora el Ya se hizo Sí Pero ahora Eso ya se ha visto No, no, no Va a empezar a aparecer de todo ahora agárrense Esto estaba planeado igual o sea, ya venía Toriyama había visto algunas cosas y después no sigo laburando con esto pero bueno Ahora es el momento Yo me acuerdo de haber ido a ver películas al cine de Dragon Ball películas que duraban viste que eran tipo Ova que duraban 50 minutos y íbamos al cine a verlas Salían en el cine Yo me acuerdo de la estafa de revistas que decían que sacaban películas de los anime y eran Tres capítulos unidos Eran tres capítulos unidos Claro Esa estafa yo caí en todas O sea, en todas las estafas caí en absolutamente todas Che, cola, metele si podés el que hice trailer que eso para que lo vean los chicos Toriyama les ofreció el guión para la última peli, Evolución que no fue para nada buena Les ofreció hacer un La live action esa Sí Es lo peor que vi en mi vida creo Un retoque de guión Sí ¿Vos la viste, Lu? No Yo tampoco Yo vi el trailer No Hablé con algunas personas que me dijeron que no la vean No, este es Este es Wes Anderson Dejá de dejarlo ver Ese era Battlefield Counter Strike En el Excel dice trailer de Dragon Ball Fíjate En el Excel Abajo de Genki Dama Yo vi algunas en el cine Le pone Martín Sí, yo también Te juro Vi como tres o cuatro La de Broly Ese, Colán Exactamente eso ¿Dónde estás? Y lo estoy viendo en el Excel En Ahí está Hablando en vivo Esto es El Dragon Ball Rap Tu amigo Tiene como una Tiene un toque remasterizado Mucho más digital Y sí Se nota Sí Nada que ver Veía eso de chiquito Me explotaba el cerebro Claro Creo que no puedo ver Con Clemming Esa tipografía de Wallet Se me era raro Sí, me veo Warart A mí me parece que Lo dieron todo Con la película Pero no quedó Para pagarla El diseñador El Dragon Ball Prepárate La música de la momia Tiene Los paisajes De Dragon Ball O otra cosa Yo tengo Paisajes de Dragon Ball Que los tendría De fondo de pantalla Yo tengo un amigo Que te iba a tatuar Un Shenlong en la pierna Que parecía Una salamandra Bueno Yo este año Que es el año del Dragon Que es mi año Estoy para tatuarme Un Shenlong Que no parezca Una salamandra Y mi amigo Faka Me haga Un buen Dragon Bien cabeza Aparte Así tipo Lo largo De todas No me importa nada Ves que Son más lindos Es re lindo Esto lo voy a ver Con Clemen Claramente Si mal Es re para Clemen Amigo Que hay un Vegeta Chiquito Viste Hay un Vegeta Chiquito Que Es Dragon Ball For Babies Esta Nada La Bulma Chiquita Es los Rugrats De Dragon Ball Vale Y quien es el Villano Se sabe No 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 se nada No se sabe nada Esta este teaser Que anda dando vueltas Che me da una calidad De la concha puta Mirá Babidita Cuantas malas palabras Podemos decir En una sola oración Para expresar Que estamos contentos Me gusta Me gusta I like it Es una belleza Una belleza Bueno Volvemos Es el Goku de GT De hecho si Hablaban de Messi Y es Messi Junto a la bola del dragón Las 7 Y salimos campeón En el mundo Si es verdad Bueno Se nos está acabando el tiempo Ya está Les queda algo más de Dragon Ball No Igual Dragon Ball Va a atravesar El programa nuestro Somos fans Lo vamos a traer Un montón de veces Yo lo que quería hacer Es invitar a la gente Del chat A la gente que nos siga Que nos comparta Que todo Que nos tiren ideas De algo Que les guste charlar O que Porque por ahí Obviamente A todos Nos gustan diferentes cosas Pero Nosotros vamos a tratar De abarcar todo No podemos prometer Que vamos a dejar contentos A todo el mundo Pero no Es imposible No le voy a dejar contentos A mis viejos Imagínate Ni Messi Dejar contentos a todos Exactamente Pero te digo Lo que queremos es eso Tratar de abarcar De todo un poco Todavía no sabemos En realidad bien Estamos definiendo Si hacer una temática Por capítulo O si O sea Por Cada vez que venimos O no sé Esto es así ¿Qué pasa? Hoy es el episodio cero Claro El martes que viene El piloto Que no lo soy Pero bueno Pero eso sí Pero viene de ahí Pero también necesitamos La ayuda de la gente En ese sentido Es decir ¿Qué es lo que más Le gustaría? Que no saben Aguanten eso también Porque aparte La realidad es que Esta es la mejor forma Que tenemos todos De evadirnos un rato De la realidad Es nuestro foro Y es lo nuestro Ustedes que están ahí Encerrados también lo saben Así que nada Y además tenemos Un asiento libre Por ahora Exactamente Así que el que quiera Puede venir a charlar con nosotros Che la gente quiere mucho Hablar de Sailor Moon Bueno ¿Cómo no van a hablar Con mío eso Con la Sailor Moon La especialista La especialista En Sailor Moon Sí Puedo cantar unos temas En vivo ¿Qué más puedo hacer? No, lo que quieran Sí, sí, sí Voy a tener Tengo cosas para entrar Tendría que venir A dibujar en vivo Podría Tenemos un montón De gente Yo les traigo unos guiones Estamos ocupados Estamos ocupados Tendría bueno Tengo unos guiones Tipo de cuatro páginas Y que lo dibujen Ahí en las dos horas del programa Tenemos un montón de gente Para explotar en vivo Claro Y al final del programa Muestra la historieta ¿Te parece? Puede ser No sé si querrá laburar tanto No me importa Bueno, pero les podemos A ver si me están contentos Prendo Fuego Grama Pony Les podemos Les podemos regalar Unas garufas Unas birritas garufas Que están piolas Piolas Son ricas Unos matemáticos También Aparte Caco es otro Que está en su salsa también Por eso No sé por qué no está acá Bueno Dos Villarreal Sería un montón Sería mucho Es poco más plata del mundo Sí, sí, sí El equilibrio Podríamos hacer Un Budokai Tekkaichi 3 en vivo Con Caco acá Me gustaría Si vos lo decís Un choque de poderes Un choque de Kamehamehas Bueno Primero Agradecer a Tavi Que nos juntó a los tres Les tres Exactamente Y nos está dando esta oportunidad Desde mi punto de vista O desde mi Por lo menos Hacer el programa Que yo siempre tenía ganas de hacer Bañado Maquinola Muy taringa Muy taringa Tavi Ustedes dos Gracias 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 a vos Bucci Gracias El Bucci es emocionante Grama Vamos a terminar llorando No, no Este es solo Este es solo Grama Gracias Poneme ángeles Fuimos Gracias Gracias Colan Gracias Facu Gracias Estefano Gracias a todos los chicos Gracias a todos los chicos de Grama Y gracias a todos los que están ahí atrás A los que están ahí atrás Los esperamos en Arrama Somos fans Punto ok Punto ok Los volvemos a esperar Creo que no me olvido de nada Es una hermosa propuesta Pará Cerveza Garufa Esto si lo voy a decir Instituto Superior de la Bahía Rebel Neón Matemático Colan ¿Alguno más? Y saludos para Chochi La abuela de Facu Para la abuela de Facu Que hizo una gran torta Una crack Una crack Y esto Forma parte de la comunidad Grama La comunidad Grama Tienen un montón de programas Para disfrutar Como estuvo No va a funcionar Antes que nosotros Mañana es miércoles Vamos a arrancar con una idea A partir de las 16 A las 18 Van a tener a A Bardo ¿Sí? El jueves Quien pudiera Quien pudiera Quien pudiera Lo vuelven a ver a Benchi Lo vuelven a Benchi A Tabi A Vicky Yo no soy como una mureca Me falta un programa más Y me tiré un colchón Me traigo a Miranda Y me traigo a Miranda Y me alquilo más El viernes Va girando Y hay confianza Y el lunes Lo ven al Colán Con todo el fulbo Tremendo Todo el programa La programa Down Muy bien Bueno Nos vamos a ir con algo Pero quiero que ustedes digan Lo que tengan ganas de decir Eso Yo repito Yo repito muy brevemente Y seguí bolu Que la gente Por favor Nos acompañe Así que Digo por favor Que nos comparta Y que le meta onda Porque nada La comida de mis hijos Depende de ustedes Bueno Somos tres ñoños Que decidimos juntarnos A caernos de risa A charlar de lo que nos gusta Y está bueno Que cada uno aporte Sobre el nito de arena Como están haciendo En el chat De una Sí La verdad que Agradecidísimos Yo por lo menos De mi parte Agradecidísima Por esta convocatoria Pasa en mi audio Pone Carlos ¿Qué audio? ¿Qué audio? A mí no me mandó nada Habrá mandado un audio A la guasa de grama Carlos hace una columna de arte Me encanta que la gente En el chat Ya está haciendo Que otra gente No está produciendo De una forma A la otra Carlos termina trabajando gratis Más que era New full user Yo por mi parte Solamente Nada Agradecer Pasamos a algún Soy así como Mirta Así gracias Agradece Palabras en infinitivo Para todos ustedes Amo Amarles ¿Qué hacemos? ¿Nos pedimos con los audios después? Para pasar los audios Obviamente Si están Pasemos Y ahora Vamos a ir con El cierre de este programa Ok Con cierre y todo Sí Bueno gracias chicos Gracias Lu Gracias Gucci ¿Qué dice? Tremendo programa Muy divertido La verdad Me encantó Lo voy a seguir viendo Porque Me la recontra subieron Y Benchi Ya que estamos con Tade Cuando Rompimos los joystick De jugando En Kaichi Chocando los poderes Los analógicos Mirá Lo conté sin que me lo diga ¿Viste? Es padriando La tristeza De este mundo Se borró Y en el cielo azul Mi sala no tengo De esta pared De la roja Pero con ti Yo tengo El poder Que bueno chicos Que bien ¿Queda alguno más Colán? Top post hoy Bueno ¿Qué pasó? El fin de semana También tocó Airbag Y Airbag Para el que no sabe Le encanta Dragon Ball Que son tan ñoños Pobres Que nada Como que no pudieron Hacer otra cosa Que hacer un tema ¿Cómo está Airbag? A pleno stand Esto pasó en el Creo que era el Luna Park El fin de semana Y bueno Nos despedimos con esto Nos reencontraremos Entre nosotres El martes que viene Seguramente Estaremos tirando Muchas historias Y rompiéndole los huevos Para que participen Y para que nos ayuden A armar todo Para el martes que viene Exactamente Adiós Adiós gente Lo dejamos con Airbag ¿Y qué cantan? ¿Qué le fuimos? Sí Adiós Adiós